Es un mapa bastante complicado que le viene de por medio al equipo de FaZe Clan. Emil Geniusis nos ha mostrado su mejor cara. En este mapa han tenido por encima de un 80% de WinRay. Creo que el solo todavía lo mantienen, que eso me parece un desfase. Nosotros que saltamos ya directamente a este mapa y a ver qué cara nos encontramos de FaZe Clan. Pues esa es un poquito la incógnita que te podría decir aplicable también a IG porque a juzgar por lo que hemos visto en la jornada de jueves y en la de hoy puede ocurrir absolutamente de todo. Y además, lo dices tú siempre, Muito, que el mapa de aprovechar las rachas, ¿no? Exactamente. Es un mapa muy difícil de tener cerrado. Al final, cualquier acción individual puede romperte la economía. No hay tantas estrategias como para poder tener controlado el mapa como tal. Y Reyn, que se lleva a Iza, muy buena acción de primeras. El jugador noruego acabando con el norteamericano. Control ahora mismo de la zona de medio por parte de Vilgeniusis. Las primeras zonas intermedias en las que conseguía sacar una kill. FaZe Clan es bastante importante. Y vamos a ver cómo deriva el ataque de IG de momento con un jugador abajo. Pues ahí está. La baja, además, una baja sensible. Izan, un jugador muy, muy importante. Qué torneo está cuajando Reyn, sinceramente. Apareciendo en todos los momentos importantes. Ahora Briss, con que ganarle el duelo, lo hace perfectamente. Acabando con el boss. Se la ha jugado mucho para recuperar esa USP. Asomaba con demasiada confianza. Y ahora Modric, mira la tortita que le pega Reyn. Cuidado porque Briss está volando por el das dos. Limpiar por larga es complicado. Olof, que cae ante Cerc. Qué ronda que pinta muy bien para Evergeniusis. Empezaban con un jugador abajo. Pero siempre lo decimos, Pedro, las rondas de pistolas son muy volátiles. Y cuidado porque se puede aplicar también para FaZe Clan. Con Cera, que puede buscar a Tariq. Vamos a ver quién es el primero en hacer el contacto. El Chapo, que recibe un headshot. Se acaba de quedar un poquito ahí. Trastocado Tariq, que lo va a rematar rápido. Están y está haciendo el refrag. Ronda para el equipo de IG. Pues ahí está. Al final le daban la vuelta. Caía a Izan de forma muy prematura. Pero el resto de compañeros, sobre todo un magnífico Brissi, estaban atentos, estaban rápidos para seguir sumando bajas. Y para hacerse con esa primera ronda decíamos que era importante entrar muy bien en el das dos. Y de qué manera lo ha hecho el conjunto americano. Estoy yo aquí ahora con el catarro, tío. Me estoy quedando en la B. Bueno, tú estás haciéndolo bastante bien. No tengo ninguna queja al respecto de tu casteo, a pesar del resfriado. El que tampoco tengo quejas es de Rain. Menuda torta de Rain, que consigue la segunda, busca la tercera y cuidado que la encuentra. Y Stannis que sobrevive. La ley del bueno de Stannis que se ha impuesto. Pero cuidado, que esto es un 3 para 3. Y estoy viendo un Nico con una SG y me da mucho miedo. Pues no lo sé. No sé qué está pasando. Lo de Rain de verdad que estoy alucinando aún así. Y Zantaglado y demás. Consigue la kill de Colcera. Está en el escante del profesor Ebroki. Madre mía, qué ronda. Tiene que venir Tariko en la Galia a pegar la última bala. Madre. Focando al absoluto protagonista. El bueno de Javar, que está on fire. ¿No te da la sensación que le vemos más mayor a Kora, Rain? Más mayor. Como las facciones un poco... Claro, es que el casarse... Ya lo dice el dicho, ¿no? No lo hace falta que lo hagamos. Mejor equipeamos el dicho. De momento, buena ronda por parte de los jugadores de FaceClan. Han sacado petróleo de esta forzada. Y vamos a ver qué puede hacer el equipo de Big Minusis, que ahora mismo no debería tener mucha oposición por parte de FaceClan. También te digo que estará más mayor, pero ¿cómo estás jugando? Como el buen vino, que hay las flashes, con Cera, que se tiene que defender. Broky, que no ve nada. Jordi, que sale con la OCP. No va a poder darle con el cancharro en la cabeza a ningún jugador. Se queda esto en situación de 3 para 3. Completamente anclados los jugadores de FaceClan. Muy tocados los chicos de Big Minusis, pero van a terminar ganando. Pues ahí está. A la carrera, la entrada en B. Trade por trade, intercambio de bajas. Al final se acaba en for-in del equipo americano. Es verdad que era una ronda que debía ganar sin problemas. Han aprovechado para hacer también alguna contra-kill de SG. Bastante buen banco el que tiene ahora mismo Evil Geniuses. Llega la primera compra completa de Face. Tienen que empezar a anotar alguna que otra ronda, a meterse en el marcador, a recortar diferencias. Estamos viendo el esférico de Duz2. Mientras tanto, los jugadores del equipo de Evil Geniuses que toman otras riendas. Cuidado con Cera, que casi deja el recado. Y parece que van a ir por la zona de larga. ¿Preparan las flashes? No. La van a tomar un poco más tarde. Nico de sus cerca, a priori, ¿no? Ojo, la flash es buena. Nico acaba de perder el ángulo. Izan, que no termina de acabar con Olof, que es el encargado de defender esa zona de pit. Tiene que gastar al litrón a Nico, que se lleva a Cera. Cuidado, porque se están quemando los jugadores que están en azul. Briz, que no consigue acabar con Olof. Dando mucho tiempo a su equipo. Vaya malita de Briz. ¿Y cómo está el huracán? Dueño y señor de la zona de larga. No se puede disputar cuando este hombre está así enchufado. Izan, que también ha partido para sumar una de las kills. Briz, que siga lo suyo. Dos para él. Se queda siete de vida. Es que le da absolutamente igual. Gastan los primeros humos para poder cruzar. Tariq, que hace mucho daño con Cera. Ahora le veía a los pies. Bien, el jugador por corta. La flash es buena. Tanto con Cera como Jordi, que intentan retomar el punto. Le cae el H. En la cara Broky consigue. Que no le ha ganado de vida. Se zafa de esa explosión. Sí. No lo confirman. En chino. Han plantado. Efectivamente. Por si hay alguna duda. Con Cera y Broky, que yo no sé hasta qué punto se van aquí. Gasta el humo de expansión Broky. No se van, eh. No se van. Parece que van hacia adelante. Saben que hay jugadores bajos de vida. De momento Broky, que intenta ganar la zona de rampa. Cuidado, porque se está empezando a ir el humo. Se van a intentar bustear. Van a intentar sorprender. Puede conseguir la doble. De hecho, lo va a hacer con Cera. El Chapo dando la vuelta a la ronda. Solo queda vivo Brissi. A siete de vida. Puede llevarse al primero de los jugadores. Falla con el spray. ¿Pero va a tener tiempo? Sí, sí. ¿Like it? No. ¡No tiene tiempo! Jordi se confunde. Pues no sé. Es una pena, eh. Es una pena porque después de lo que han intentado ahí, que al final les ha salido a las mismas maravillas, ese bustadito, como tú decías, Mojito, es verdad que también tenía un poquito de fortuna de Colcera, porque se alineaban. Pero qué éxito está teniendo el brasileño con la M4 silenciada. Aquí vamos a ver repetido. Gran movimiento del equipo de Faze. Buena doble baja por parte de Colcera. Luego le ganaba la partida de Brocky al bueno de Brissi, que conseguía una de las kills, pero no podía ir con el letón. Y aún así, como decías, Mojito, pues no había tiempo para el defuse. No tenían kit en manos de Faze. Era una ronda en la que seguramente el portador del defuse había muerto bastante lejos del site y no habían tenido tiempo de recuperarlo. Así que 4-0 en el marcador. Eso sí, vuelve a forzar Faze. No sé dónde han sacado el dinero tampoco. Bueno, el bonus ya. Entiendo que sí. El bonus es ya el que te da. Pero es una compra bastante copiosa para lo que yo esperaba, eh. Sí, bueno, consiguen sacrificar algo más no comprando ese casco. Solo chargos de tiro uno. Pero bueno, de momento vemos un Evil Geniuses que tiene a sus estrellas brillando. Estamos viendo bien a Briss. Estamos viendo bien a Ethan. Tariq en segunda entrada por corta está haciendo bastante daño a los chicos de Fistland. La de R, Tariq, por cierto. Sí, sí, lo te digo. Tiene 5 bajas, pero 160 de R. Está haciendo bastante daño. Tremendo. Muy bien, Tariq, sí. Ha empezado el mapa por todo el alto. Tiene que empezar a aparecer la WP del equipo de Fistland que esta vez la va a llevar Nico. Sí, ya la llegó en la ronda anterior. No le salió muy allá. Vamos a ver qué puede hacer. En el momento es Tariq, como decías, el que está haciendo encabio por esa zona de corta. Sobre todo hay algunas balitas con el AK. Puede gastar el humo. Se puede quedar un poquito más atrás. El humo, evidentemente, lo debería gastar Zerg. Tiene el control de la zona de medio. Tariq tampoco podría pasarse mucho de revoluciones. Ha limpiado solo el ángulo de Kenny. Puede estar en esta posse que es la que llevaba Neo en el 1.6. Y Zerg, que debería gastar el humo. Generar algo más de espacio. Ahí está, en corta. Este es el humo de control de corta. Luego puede gastar una flash. Y va a ser Nico el que puse. Consigue la kill muy inteligente del Bosnio. Aprovechaba perfectamente el timing de ese humo para avanzar un poquito de terreno. Conseguir la kill sobre Zerg. Una baja también muy, muy importante. No hay ningún margen al jugador burrocaro. Y cuidado, porque parece que van a terminar acabando con el split medio B y hay dos jugadores de FaceClan en B. Bien con Zera, pero no acaba con Tariq. Y Briggs, que se lleva a Brokik. Ronda, que le pinta muy bien al equipo de Bell Genius y es el split medio B. Le ha salido de maravilla. Y tú lo has dicho. Aquí, vamos, que sí, guardas. Espérate, porque Nico está buscando la parte de arriba del humo y Tariq, que si se le va a cruzar, yo creo que podría haber sorprendido. Olof, que tiene que replegar. Evidentemente, no tiene mucho sentido que se quede con esa UMP en la zona de corte. A ver si puede recuperar la WP que tenía Zerk. La está buscando ahí al encontrar. Pues no la WP, Olof, Nico, ni tan mal, ¿eh? No, para nada. Pero no la termina de coger. Ahora sí la recupero. No me había dado cuenta. Yo juraría que la había visto en la interfaz, pero... Nico... Huldeando. Bueno, va a ser buena ronda para el equipo de FaceClan. Consiguen sacar bastantes armas del equipo Terro. Guardan una WP después de, evidentemente, la de la ronda en sí misma, porque el G no se les va a llevar. 5-0. Empieza muy bien, IG. Y tanto, pero claro. Como tú decías, guardan WP, tienen muchísimo bonus, va a haber compra de FaceClan, por lo tanto, tampoco consiguen hacer ese roto económico que les permita ganar una ronda, entre comillas, de forma gratuita. No va a ser así. Van a tener que currársela esta ronda número 6 también los chicos de IG. De hecho, económicamente está casi peor IG que Face, ¿no? Bueno, andan ahí. No anda ninguno de los dos equipos demasiado sobrados, pero como viene, apuntas muy todo el 5-0. Es una muy buena noticia para IG. Han empezado muy bien, además decías tú que las estrellas estaban brillando y así es. Y tienen que aprovecharlo, decíamos, un mapa de rachas, das dos. Hay que sacar el máximo de la racha tan positiva del equipo. Ojo Stannis, que puede soltar el spray de la SG, hace algo de daño sobre Olof, le mete en la H, ¿eh? Dejan a 84, al bueno de Stanns, se van a dar la vuelta los jugadores del equipo de Vilgeniusis, van a empezar a tocar la bomba de B, intentan forzar algún mal movimiento de PAB, la ha cedido Olof por el tema de posiciones. Claro, al final Olof es el encargado de Fender Pit, no puede ser que... Sí, y la dupla Brock y... ¿Cuál será que estamos viendo? La vimos en Inferno en la bomba de B y aquí en das dos también, ¿no? Bueno, los dos nuevos que les ha tocado jugar juntos. Apañaos, ¿no? Ahí os entendéis como podáis. De momento, ganando corta también el equipo de FaceCloud, cerca del minuto uno. Puede salirle muy bien esto a Nico. Apoyo del monedajada. Muchos riesgos Nico con la VP, ¿eh? Van a buscar a Tariq. Toda la posibilidad de llevarse el duelo. Rein, qué buena kill de Nico. Mucho más rápido, mucho más hábil. Tienen que gastar las flashes, tienen que echarles hacia atrás. Retroceden justo en el momento clave. Han escuchado los dos dropear y ahora la zona de corta la ha ganado el equipo de Bidginius y es verdad que están con un jugador menos. Me ha gustado mucho FaceCloud como en esta mitad de ronda han buscado hacer una kill en corta y les ha salido bien. Cambiando un poco el desarrollo de las rondas. Sí, señor. Todavía tiene tiempo y G parece que van a acabar haciendo, no sé si otro split o directamente una incursión en el boss ADB. Cuidado con Corsera. Dejas a Stannis lurkeando. Porque tiene el ángulo de oscuro cogido y es que, fíjate, lo que ha tardado en pegarle a Valhafer. Qué tremendo el brasileño. Quiere intentar buscar otra a través del humo. No consigue conectar. Pero Brokky sí que se había llevado a Ethan. Va a ser la primera ronda de FaceCloud. Sí, Briss que va a intentar guardar esa AWP. Stannis completamente anclado en corta. No le van a poder ver. Se está escondiendo con un timing perfecto. Y ronda para el equipo de Face. A ver si puede guardar. Bueno, pues Stannis que acaba con Olof. No está teniendo tampoco el mejor partido del Sueco. Mira que siempre decimos que a él históricamente se le había dado más o menos opinión en las dos, sobre todo en Face. Pero de momento... De hecho es que creo que no ha sumado ninguna baja, ¿no? No, no. 0-1-5 va Olof. El único jugador de la partida que no tiene ninguna kill. Y bueno, decíamos también que era importante que apareciera Zerk. Solo lleva una kill, ¿eh? Sí, bueno, también te digo que en esta ronda han improvisado un poco. Han salido a line, no han veteado el primer tiro de Concera. Por eso se llevaba a Zerk. Si llega a fallar el primer disparo con Zerk, Zerkul le eliminaba. Juan clava el ángulo y tenían posibilidad de sus compañeros de poder entrar. No han gastado casi utilidad y Zerk por respawn se la va a jugar. Cuidado que se va a encontrar al primeros jugadores y falla. No te creo. Pues se ha tomado su tiempo y ha fallado, ¿eh? No es nada habitual ver a Zerkul esas balas, ¿eh? Para nada. Porque además ha trackeado al rival como un par de segundos. Bueno, un par de segundos, unas milésimas. Yo creo que casi un par de segundos, ha sido mucho tiempo él que ha tenido para conectar esa bala, ¿eh? Normalmente Zerk no perdona en milésimas. Eso no es propio de Zerk. Bueno, Reyn... No ha empezado bien el dash 2 y eso no es buena noticia. A pesar del 5-1, Zerk tiene que aparecer. Bueno, se van a intentar jugar un execution corta. Reyn muy all-in. Cuidado porque se va a ir el humo y probablemente el primero en caer es Stannis que le están pillando con la vitro en la mano. Bueno, pues ahí va la flash de Nico para que intente limpiar Reyn. Asoma perfectamente el noruego y como lo decías, Stannis el primero en caer. Y el carácter que ya no juega. Nico que está simplemente anclando el ángulo para que no puedan cruzar. Y Zan que muere. La C4 que se cae a base CT. Ya está. Ronda del equipo de fiscal. Y ya estaría. Las físicas. O sea, un tío que está parado me explicas tú cómo es la C4 por generación espontánea decide bajarse a base CT. Más que la llevas en la chepa, hombre, por favor. Taric que se la tiene que dropear a sus compañeros. Lo tiene muy complicado. Nico que se lleva a Briss. No pueden cruzar. No pueden pasar. Broky que se lleva a Taric. Cerco que se suicida. Esta ronda para el equipo de Faze que eran 5-2. Mucha mejor cara la de Faze en esta segunda parte por así decirlo de los inicios de este 2-2. Pero al fin y al cabo estamos viendo un Evil Geniuses que se está quedando sin ideas. Es algo raro. Totalmente. Las dos rondas que han perdido ha sido... Sin ideas y sin dinero. Y las dos rondas me han transmitido esa sensación que hemos visto en el terror en el inferno. Indecisión. Improvisación. Sí, jugando un poco a la deriva. Bueno, vamos a entrar por un corta con un execute a ver qué hacemos jugadores que se quedan atrás jugadores que no terminan de entrar. La otra es una entrada por B bastante pobre con utilidad suficiente como por lo menos gastar un humo y poder cruzar por la zona de B. La eco que la tienen en la zona de larga muy bien Olof muy bien Olof que es para todos los jugadores que intentaban saltar con kills que le sirven para coger confianza. Eso te ha decidido casualidad o no que las tres primeras bajas de Olof lleguen en un anti-eco y con cera que se iba a Izan. Pero bueno una ronda muy limpia bien jugador por parte EFE y suman la tercera que ahora sigue comparada de nuevo EG. No sé hasta qué punto pides una pausa intentas plantear algún ataque porque es lo que tú decías estaban faltos de ideas a lo mejor precisamente lo que le falta es eso o sea tirar de algunas estrategias más básicas que tenga el equipo pero para decir oye pues vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro porque de momento empiezan a darle un poquito de margen un poquito de cancha a Face y eso no míralo es que yo lo veo muy bien tirado ahora mismo la verdad. Sí y volver a hablar sobre todo que no cojan confianza los chicos de Face que han hecho tres rondas seguidas sin perder casi jugadores es mucho banco y bueno vemos ya compra de tres SG Zerg que no va a tener la WP Tarix que supongo que comprará una K una SG y creo que volvemos a ver lo mismo están estirando las rondas los chicos de Vilgenius como teniendo miedo del primer contacto de Face Clan cuando son jugadores que están de verdad igual igual el nivel de AIM que los jugadores de Face Clan y no deberían sentirse tan cohibidos de tener un choque en early ¿qué más te da que te maten en el segundo 15 que en el 30? claro o sea si le ganas el duelo ganan la ronda bueno pues allá van ahora sí que bastante rápido hacia la zona de corta Rain se los come claro y efectivamente Rain se los ha comido único que tiene que usar ese moli lo apagan rápidamente aún así el bosque conecta la bala pero Zerg que ha acabado con call 0 y efectivamente la C4 que lo vas a jugar una mala pasada madre mía otra vez que se cae en base CT por favor Valve o sea te garantizo que después de este partido hay un tweet de algún jugador de Vilgeniusis quejándose de las físicas de la bomba o si no es de Vilgeniusis algún jugador en general o algún analista alguien no puede ser que se te caiga ya dos veces es verdad que esta ronda sí que está un poco más cerca pero tío lo suyo es que se caiga donde se muere el jugador que caiga a plomo vamos a ver porque es claro es una situación de 4 contra 3 que a priori era muy muy oh y Olof mira Fusmeister que termina cayendo que le ha salido a la perfección se quedan solos Nico y Broky para defender esta C4 todavía tira un minuto tiempo de sobra allí para trabajar la ronda ha caído de todo Tarix que se la juega recupera bien la C4 la tira otra vez en la parte alta busca Broky Jordi que le gana el duelo no puede con Zerk perdón el huracán no el bulldozer es el que se lo va a llevar y Nico con la WP que se la juega un Olin sí pasillo a fondo de lecha no hemos entendido todos Nico complicado lo que tiene por delante intentar guardar esta WP Fenix no le quedan muchas más posibilidades Brisk le va a ver primero le ve el trasto pero aún así Nico le da la bala esto esto es que Nico se la juega Nico está jugando pero cómo cómo está jugando el bueno de Nico ha cambiado por un AK ha visto un SG detrás ahora está dudando que cojo a WP acá o SG a WP acá o SG con el AK pero se queda sin tiempo y Cer con la SG igual con la WP no pero con la SG cómo está Cer que en el día de hoy tres kills para él la pausa que surte efecto Easy que mete la sexta había dinero de sobra dinero a las puertas en el equipo de FaceClan para recomprar en esta décima ronda ya sí pero por lo menos como decíamos para la racha IG vuelve a meter una ronda hacia tiempo eran tres rondas consecutivas por parte del equipo de Face es una ronda rápida y es una ronda muy rápida que si no llegas el pueblo de hace cuatro muy todo seguramente se hubiera resuelto mucho antes y Cer casi da la bala gastan las fases quieren tener una una comitiva bastante fuerte en la zona de larga los chicos del equipo de IG gastaban ese humo para poder cruzar la zona de Pit y ahora sí que puedes parar el tempo dejas que los jugadores del equipo de FaceClan tengan que jugar obligados a tener que tener control en corta a tener control en medio cuelas a hacer en la zona de Pit y a jugar tranquilamente ahí está dejas la WP en Pit gastas algo de utilidad en larga como oye chavales que vamos a entrar piquear alguno a ver si asoma buscar info buscar info claro no hay más y de hecho fíjate búsqueda de información está Izan anclando esa posibilidad búsqueda de información en oscuro pues aquí puse a B está jugando está jugando de 10 Ebilgenius a ver el 2-2 es de sota caballo rey cuidado cuidado uff como no lo ha dado como no lo ha dado si se ha movido te iba a decir al final el 2-2 es sota caballo rey pierdes el control de larga puseas medio o oscuro para coger información pierdes el control de B puseas larga o medio sí que nada sí 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 van a colar ahí a Stannis no a Tarik van a colar a Tarik y mientras tanto los compañeros van a la bomba de B no eso termina de creer pero es un 3-2 es muy extraño lo que está haciendo Ege ¿no? sí hacer que no termina haber ningún jugador Broky con la flash esperemos que no se precipite buena kill de Tarik y esto sí que descompone por completo la defensa esto lleva también a Reyn pero bueno Broky aguanta dónde viene en B eso sí ha pillado a Colcera ya casi rotando ¡Uy va el chapón! tiene que volver a entrar el brasileño no lo consigue soltado a la balita el noxco para el humo que tampoco conecta la ronda en 3 por la 3 ha conseguido el plant en B el equipo de Ege tiene que unir al retake no es fácil hacerlo en este side no hay utilidad no hay utilidad Pedro tienen que intentar por lo menos conseguir un aquí lo más rápido posible Stanis que tiene una posibilición privilegiada sin flashes para llevarse al primer jugador Reyn que ha escuchado que viene uno por la zona del patio sabe que son dos solo dentro de la bomba de B y Reyn consigue la baja Stanis que tiene que hacerse la play acaba con el primero acaba con el segundo está rotísimo y Colcera que puede intentar hacerlo pero Zer se lo va a llevar menuda ronda de Stanislau sí señor estaba en una posición totalmente olín totalmente expuesto pero eliminaba rápidamente al jugador que venía de puertas y luego hacía el transfer perfecto para acabar con Reyn que llegaba puseando desde oscuro la verdad que lo ha hecho a las mil maravillas Stanis luego el bonito gesto técnico también de Colcera con el no scope pero la ronda ya estaba ganada menuda bala de Reyn te iba a comentar también Pedro me gusta como fluye la información en Facebook hacía tiempo que no se veían Cols tan claros sí nitidez sí sí hay un tío en patio vamos y no han dudado ninguno de los tres Reyn estaba entrando justo al timing correcto lo que pasa que Stanis con la SG pues evidentemente en estático en un postplan creo que hay situa yo creo que hay cosas muy poco más placenteras que estar en un postplan con una SG anclando ángulo sí lo que decía antes un poco la SG está rota en la OCT ¿por qué? pues porque al final tienes que limitar a guardar ángulos pues la situación se revierte cuando el terro planta porque es el que tiene que defender por lo tanto se pone casi en modo CT y es lo que tú dices guardar ángulos con la SG pues es muy bonito que es precioso Janko que le ha cambiado un poco la cara sí la cara de Janko preciosa no es ahora mismo Janko Janko tío pasa por un viaje de emociones en cada partido la verdad que es un rollercoaster ¿no? una montaña rusa decía de los altos muy altos pausa técnica de IG técnica no táctica te iba a comentar que pasan por decía que pasaba IG por unos bajos muy bajos y unos saltos muy altos en los partidos igual aquí no puedes hacer la mítica del coax ¿no? porque no estás en online se le ha caído al coax y aprovechas todo el mundo aquí para hablar como desca venga entra en un minutín bueno tío se están jugando súper mal aquí no puedes decir eso que se te cae el coax aquí no cuela aquí el coax está detrás bueno pues ahí vemos a varios jugadores que sí que se quitaban los cascos no sé exactamente cuál es el problema que está habiendo pero en principio cara sonriente Tarek con los pulgares arriba que están y pulgares abajo y dice que va que va está peinado tranquilo el de fuera del inferno está peinado estamos buscando quinto un y si que hace un poco ahí de estiramientos es cerca que tenía los problemas está fuera del ordenador y todo no estaba en el asiento bueno a lo mejor como estaba malo un poco lo que tú habías contado pues no sé si un apretón a lo mejor tengo que ir a tomar una pastilla o yo que sé se han echado guiozas y le ha sentado mal se han echado guiozas luego hay que especificar que las guiozas son japones que ya me ha echado ante la bronca Jesús que broma hombre que luego nos está echando aquí de racistas pues estaba comiendo rollo de primavera cerdas y dulces rollo de primavera arroz chino pato al limón ensalada china pollo al limón ojo que se viene mírale como le dan la toallita de después le dan la toallita de después a Cercu se acaba de quitar toda la carga hostia pues no no ha tirado la bebida pues igual ha tirado efectivamente ahí el el gamefuel el gamefuel gamefuel Pedro gamefuel perdón perdón por supuesto de Mountain Dew desde la beta como la Mountain Dew League claro evidentemente bueno pues no sé no sé exactamente que es lo que ha ido a hacer Cercu pero este hombre tiene permiso para hacer lo que le dé la gana cuando le dé la gana y como le dé la gana esperemos que me haya tilteado acuérdate siempre me acordaré de la anécdota de la IEM de Oakland la segunda que ganó Nip cuando ya estaba Red que durante el overpass jugó mal porque se le mojó la alfombrilla de agua y el tío se tilteó asfac y le tuvieron que dar otra alfombrilla y hasta que no le volvieron a dar la que la que era la primera ya seca no volvió a matar dice manos de fuego a veces las reacciones de Cerc son tan rápidas que tiene que refrescar sus manos con agua refrigeración líquida dice Cerc porque se calienta o empieza a pegar ratonazos y eso echa un bolo alfombrilla cuidado eh que Broky se acaba de llevar ya el regalo mira lo es que no pero ha sido una sejelo que le ha dado otra vez a Pedro sí es que parece que te le he dado una WP pero no es un asaje es que como está como está la bicha y bueno después de que Reina haya montado como 200 agresivas por corta con Nico pues parece que quieren hacer el boost por la zona de oscuro para tener algo de control pero cambia un poquito la situación en el equipo de FaceTime metiendo dos jugadores en medio de primeras para lo que ha quedado Izar en este equipo de G para holdear ángulos madre mía bueno ahí me parece que está encontrado su posición esperemos podrías a Terry holdeando un ángulo tú pues no porque sabes que va a pusear ya Izan es mucho más estricto Nico jugando con ese hueco que hay en el humo en las dobles puertas bueno dobles puertas no son dos puertas solo las que hay las dobles puertas están en larga confusión máxima cuando te dan los calls el humo que se gasta justo en una de las bisagras para poder cruzar con el saltito y poder subir por Xboxing que te vean los jugadores presión en B por parte de Izan están intentando bailar la defensa del equipo de FaceTime y Nico las de medio les llamo dobles puertas también sí pero no son dobles puertas son dos puertas sí confusión máxima te lo digo en serio es de los calls más confusos que hay hay dobles puertas de medio dobles puertas de Lara sí pero dice dobles puertas en medio dobles puertas que dobles puertas no hay dobles puertas Reyn que está aguantando en la caja de Gandalf y Stannis que se la está jugando mucho en ese humo ahí venía ya el DGL de IG pero la C4 que se la han dejado en top mid ahora va a recoger la profeta de Izan Split D y Split no sé pero 20 segundos ¿qué creas que tienen tiempo para andarse con muchas historias? y ahí los maestres que consigue la primera kill Reyn que se la salta del humo hola que se la pega del humo precisamente bien Taric Nico que quiere aguantar pero Kiki también ha intentado lo propio 5-4-3-2 pues le va a dar tiempo por el milagre olof que tira la flash para poder cruzar no hay ningún jugador en medio Izan está escuchando ya como no el acerco perdón el que escucha como están entrando ya por esa zona de CT Nico con el AWP solo tiene un humo lo lleva al offmeister vamos a ver donde decide gastarlo tampoco tiene utilidad IG sí pero tiene un AWP y tiene los ángulos Nico que asoma cuidado porque cerca acaba de perder el ángulo con ese disparo le intentan baitear pero no va a estar nada de utilidad de momento Izan que está agachadito esperando a que entre los jugadores del equipo de faceclang no hay kit pero lo acaban de perder cuidado con olof que da la torta nada ya la acaban no hay tiempo Zerk no asoma Zerk no cae al final le pega la bomba el soy castanis que no celebra eso es lo que le pasaba a Zerk en el partido amigo tenía que soltar tenía que soltar lastre había que soltar tortas también ha soltado o sea ha quedado más ya está tranquilo Zerk y tocava un poquito no termina no termina esto de fluir por cierto Zerk otro de los que se ha sumado al cambio el EC1A por el EC2 el EC2A por el EC2A secas el EC1A por el EC2A secas es que hay EC2A, EC2B, EC2A secas es que son un poquito liosos los nombres de los ratones de Zoe también hay que decir para los que no somos expertos en la materia no como tú que ya tienes toda la gama para los que estamos un poquito más fuera de ese sentido luego los Divina no sé qué bueno el Divina por lo menos es que es el más fácil nombre bonito lo tienes en azul y en roce y ya está se ha acabado la historia ha acabado Glossy y ya está claro, claro el mejor sensor y hala, para adelante es que luego FK, ZT, TUTU, G7 no sé que raíz de uno claro el A, el B, el no sé qué ¿esto qué es, señores? nada, nada es fácil, pero es fácil es fácil de entender también es fácil de entender lo que está haciendo Izan que es intentar buscar a los jugadores que están dentro de la bomba de B él solito llamando la atención Niko que se está quemando bastante a 36 de vida esto lo ha escuchado Izan 10 de 10 por eso va buscando el primero de los ángulos Niko que intenta baitear Niko que se la está jugando mucho le gastan la flash en la cara Izan que lo que va a hacer es simplemente retroceder sabe que mínimo hay dos jugadores y mientras tanto sus compañeros, en vez de irse, se calientan. Refrigeración líquida para todos, no solo para Ethan, ya. ¡Hola! Menuda torta de Jordi, ¿eh? Sí, la verdad que Broky con la Deagle suele dejar buenos recaditos. También ahora Olof, que acaba con Briss y, madre mía, la ronda que se complica. Se está calentando, te lo he dicho, Pedro. Sobremanera para IG. Briss, bien. Tremendo, tremendo, Ethan. Consigue las dos kills. Se ha colado hasta la cocina, Colcera, pero aún así se lleva la tercera. ¿Colcera se ha resbalado? ¿Lo has visto? Bueno, vamos, literal. Igual el agua que le han traído a hacer para que se… ¿Se ha escurrido ahí? Sí, sí. Ha dejado un charquito ahí en la bomba de B. Y Colcera, el pobre, pues se ha pagado el plat. Bueno, muy buena ronda por parte de los jugadores del equipo de IG. Y cuidado porque es muy topo de nada que te corte, pero más aparte, son nueve rondas de ADG. Esto es lo que esperábamos el día de ayer. Porque al principio había cierto intercambio, el 5-0 era muy bueno, pero luego reaccionaba Face con esas tres. Pero es que volvemos a otra racha de cuatro rondas consecutivas de EG. Y esta compra de Face tiene que meterla sí o sí, ¿no? Abuso la bomba de B, lo que está haciendo el equipo de Vilgeniusis. ¿No están teniendo la mejor de los días con Zera y Broky como pareja defensiva? No, es verdad. En B, en Inferno, en B. También es que no está teniendo el día Broky en general, ¿no? A título individual yo creo que no está… No que no estuvo mal, pero luego… Es un rival de mucha entidad al final, el Vilgeniusis. No, y además lo que decimos siempre de Broky, que él brilla más del A-T que del CT. El humo de Stannis para poder abrir. Hace la cortina de humos. Cuida con esto, que los jugadores de Face Class se cierran en el pit. Eso quiere decir que el de corta está solísimo, pero tiene el ángulo anclado. Niko con el AWP. Si Tarik asoma el contact, debería morir el turco. El jugador norteamericano de la escendencia turca. Sí, porque además luego él es de los que está orgulloso de su escendencia turca. Sí, sí. Yo no recuerdo que Pocafou, que también lleva en Energy la bandera de la guía, ¿no? Cloud9. Bueno, Rick, que se quiere saltar el humo. Vamos a ver si lo acaba haciendo en un noruego. Se le está colando a Tarik. ¡Ay, Lemuja a Tarik! ¡Lemuja a Tarik! No lo va a mullar. ¿Lemuja a Tarik? No me digas eso. No me digas eso. ¡Lemuja a Tarik! Pues no. ¡No, Lemuja! Toma, jezo, amigo. Saben que van a entrar por corta. Niko con el AWP se lleva a Stanislav. Muy buena kill por parte del Bosnio. Sigue reposicionando. La flash, que es perfecta. Pierde en el ángulo. Olof de maravilla en el apoyo. Izan, que se queda ahora mismo muy solo. El huracán de Florida, que tiene que entrar por larga. Y como se lleva Olof, tiene la ronda. Pues ha baiteado. Hay un poquito con ese strike largo. El puti prácticamente... Madre mía, el suelo como está enchufadísimo. Llega Broky en segunda oleda para limpiar a Izan. Decíamos que era una ronda importantísima para Face. Tenían que reaccionar. Tenían que poner fin a esas cuatro rondas consecutivas de EG. Y además lo han hecho con cuatro integrantes en pie. Lo cual es fundamental, importantísimo para la economía. Cete al intentar jugar con algo de dinero, algo de utilidad y algo de armamento. Las dos rondas que quedan de esta primera mitad del DAS-DOS. Sí, no les queda otra opción a los jugadores del equipo de FaceClan intentar sacar este tipo de rondas. Porque es que si no... Imagínate que la bien se han ganado solo con dos jugadores vivos. Y ahora que nada mucho a EG con estas pistolas, porque si no... La economía de Face está siendo mala. Y el resultado bastante abruptado. También te digo que FaceClan destaca del lado terro. Y es DUS-DOS. Bien Olof. Muy bien. Esta segunda mitad del partido mucho más cómodo. Esta segunda mitad de la primera. Olof en general está haciendo un gran día. Picho. Uy, pinchito. Pues sí, se veía venir. Y va juntitos de la mano. Y sale y sale. Ronda limpia. Efectivamente. Decíamos que no hiciera mucho daño EG. Pues ronda limpia. Como comentamos y todo. Es que la que mete la quinta pueden... Tener una compra exquisita. De hecho, con un par de... Sí. Dos SG's. Efectivamente. Sí. Y de manos de Colsera. Lo cual es fundamental para el CT. Ya lo decía antes, Izan. Si es que es una sensación tan gratificante. Está tan ope. La SG del lado CT. Mira lo que tiene Cancelo. Pásalo bien. De momento, Zerg controlando que no crucen por la zona de medio. No ha dado ninguna bala todavía a Zerg. Y los jugadores del equipo... También te digo, tío. Te voy a comentar. No sé cuántas OVPs ha tenido. Ojo. Ojo que le puede salir bien esto. Le puede salir bien esto. Ay, falla el disparo, Nico. Sobre Tariq. Porque ha jugado bastante con SG también. Sí, pero que ha tenido como 4 o 5 rondas y que ha tenido la WP y no ha dado la... Cierto, cierto. Y es raro, ¿eh? Porque normalmente aupers como Zerg dan las balas en esa zona de medio. En las dobles puertas. Ya lo iba a decir. Briss que se lleva a Olof. Que les larga. Cuidado, que esos son muchos problemas. La flash es buena. El timing también. Y Tariq. ¿Qué limpia, Nico? Bueno, pues la última ronda. La primera mitad que se está complicando para el lado defensivo. Face. Va a tener que darle la vuelta hasta 3 para 5. Broky que sigue aguantando jugando con el humo para que no le vean los jugadores. Se puede llevar a Zergfay al primero de los disparos. No puede con esta ni se está errando. Tiene que irse de ahí ya el jugador. Lache, calentita, que hace algo de daño. No mucho porque iba muy alta. Con Zera que se lleva a Izan. Con Zera con la SG se está encontrando muy cómodo últimamente. Y Ren que sigue en una posición comprometida. Puede generar muchos problemas. Vamos a ver Zergfay si le puede llegar a ver la cabecita al noruego. Pero no termina de asomar. Ren que pega también la flash. El mole incluso a Gus. Pero Zergfay quemar ropa. Saca la VP. Balita sobre Ren. Quedan solo con Zera y Broky. La dupla de B que tiene que venir a resolver el entuerto. Zera no pueden con Zergfay y con Breeze. Aguanta el posplan de EG. Que se va en el descanso con dobles dígitos. 10-5. Menudo rondón que acaban de sacar los chicos de EG. Han sacado una primera mitad de ensueño. Los jugadores del equipo de Vilgenius y los norteamericanos. Que van con mucha contundencia en este mapa de dos dos. Y nosotros que no vamos a hacer una pequeña pausa. Y continuamos con este partido. Recordar el que gane contra Stralis. El que pierda a su casa. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, creo que después también, Pedro, hay pausa. Estás como tres minutos parados entre que entras, vienes la publi y no viene. Yo creo que aquí se te corta la racha simplemente por cambiar de lado. Y a lo mejor sí, pierdes la inercia de la ronda de pistolas, pero no creo que sea una inercia tan clara como ganar las dos anti-ecos. Sí, eso es verdad. Las dos anti-ecos creo que son las que ya te dan. Si ganas la forzada, te da la inercia de que hemos ganado. Si ganas las dos anti-ecos, chavales, hemos sacado las rondas necesarias para poder pelear esta primera ronda de compra del rival. Bueno, pues como estamos viendo ahí 10-6 De momento esta pausa técnica Que esperemos que toque a su fin lo antes posible La cámara se mueve como yo los fines de semana Pedro, va para los lados Va de aquella manera, un poco doblada Un poco piojo el tío que lleva la cámara Mecedora Yo todavía no sé dónde leía Que en español al final Puedes utilizar casi cualquier palabra Para decir que aquí va borracho ¿Verdad? Vas pedo, vas piojo Vaya globo, vaya melopea Menuda cogorza Al final hay como 400 Vaya trozo Menuda mierda Al final Bajo Ortega Cano Tienes muchas, es verdad Estoy pensando y es verdad Tienes muchas Cuidado pitingo Sí, sí, sí Prevenido pitingo Sí, 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 hay muchas Antes de que desparraremos demasiado Vamos ya con la decimoséntima ronda Lo he dicho Féis que ha ganado pipas en esta segunda mitad Me acabo de dar cuenta que está esto en 2-2 Ya, yo tampoco A ver, pero es que está fuera del mapa Sí, claro, claro Los beauties Los buenos beauties Haciendo un recorrido por todas Por 2-2 Para que le veamos el nuevo lavado de cara Que le puso Valve Porque realmente el mapa sigue siendo el mismo Cuatro utilidades nuevas y poco más Este sí que es el de toda la vida El de toda la vida Y entiendo que no lo cambien Al final es un mapa icónico O sea, no puedes modificarlo muchísimo Porque quitarías la esencia del juego Y ahora sí que estamos 10 de 10 Con todo funcionando El equipo de FaceClan Evidentemente va a comprar Se la juega a forzar a Evil Genius Si es en 1-2 Es que IG ha forzado Casi todas las rondas que ha perdido pipas Ha forzado a la siguiente Incluso del lado Terro sin plantar No sé, cosas realmente extrañas Pues este duelo Lo pueden ganar todavía Los jugadores de IG Porque al final es una Scout contra una Scout Sí, pero hay dos SG Uy, pa Briss ha salido mal parado Sí Ha llevado ya El primer recadito Pero peor parado salía CER Que acababa cayendo Ante la MAC10 del noruego Del bueno de Javar De Reign Que está haciendo Insisto No me canso de repetirle Un torneo exquisito Y efectivamente Nico que tenía el ángulo Pusto quita el zoom Y asoma a Briss Y que le va a pegar un humo en la cara Y se va a dar la vuelta No, le está haciendo el fake Ahora sí que va para adelante Que torta le ha pegado a Briss a Nico No ha tenido tiempo A reaccionar el boss Pero lo que consigue era aquí La flash tirada al milímetro Al pie Como Maradona La agrava a hacer Taric Sí, sí Perfecto Y poner esto en un 3 para 3 Cuidado porque Staric Se está escuchando la rotación Y se puede llevar a Rey Qué bien Lo de Reign De verdad Está tremendo La han dejado un poco Como el apellido Como un queso El Abarthi Pero bueno Parece que van a intentar ganar Esta zona de larga Tienen un par de humos Para poder cruzar Cuidado con el que viene Cuidado con el que viene Cuidado con el que viene Y con el arma que tiene Que Izan puede hacer muchísimo daño Bueno pues ha estado fallón Con el cero allí es raro Porque él suele tener Un control exquisito Del recoil Además con la Galil que llevo Usando muchísimo tiempo Yo siempre recordaría Que el clip En caché Cuando eran todavía Luminosity Saliendo a Medi Pegando tres tortas Aprovechando que no llevaban Que hablar los veces Pedro Cuéntame La situación Uno para uno Olof con Mag10 Que no ha matado un casco A Taric Y Taric con SG Echa el eco Sí, Taric que lleva dos kills Que se hace un mapazo La verdad Y Taric Igual tiene que ir Un poquito rápido Porque no hay kit A priori Sí, me se le ha colado ya A ver el timing Olof que sabe que tiene que estar cerca de rampa Le va a pillar Le va a pillar Ahora le escucha Bien Olof Meister Bien, muy bien Olof Jugando en uno versus uno Vintage Meister Que está jugando A la misma maravilla Vintage Meister Que está tirando del carro Pero ya lo hizo En el nuke Tampoco estuvo nada mal En el inferno Y ahora En el dash 2 Que vuelve a aparecer también En los momentos clave Tirando de veteranía Tirando de galones 10-7 Taric que se lleva Las manos a la cabeza Habrá eco Por parte de Iggy La forzada Que no termina De cuajar Se arrepiente Taric de no haber podido Solucionar ese clash De uno para uno Pero había rival Olof Meister Que no quería dejar Ni mucho menos Que Iggy se llevara Esa ronda Porque hubiera supuesto El 11-6 Y hubiera supuesto Ya muy peleado Cuando las cosas No funcionan Cuando tienes problemas En la vida Cuando te deja tu novia Cuando las cosas Sabes que no consigues Hacerlas Aunque te esfuerces Ruseas Ve Y se soluciona todo Y para adelante El médico ha recetado Un borito Ruse B En ronda 18 Encima cuando vas En el rival Con una eco Un anti-eco Con McTense Entrando saltando Que gusto da eso Que maravilla Y eso que ha hecho Bastante daño Iggy Que si llegan a Haber stackeado Por lo que sea Seguramente Colcero y Rey Rey Que se está jugando Aquí un duro con Prisa Tiene que venir Y bloquecharle un cable Si Jordi ha tenido Que llegar aquí Con el cacharro Y buena ronda Para el equipo De FaceClan Al final Consigue salvarla Con cuatro jugadores Tariq no creo Que pueda sacar Mucho más con la UCP Debería intentar La guardar En el norteamericano Y va a ser ronda Para el equipo De FaceClan Recortan distancias Cuidado porque Villgeniusis va a comprar Ya la siguiente ronda Volvemos a lo mismo De siempre Tienen que ganarla Con tres jugadores mínimo Pedro Porque si no Van a tener serios problemas Y evidentemente Como FaceClan Consiga plantar Olvídate de no jugar La siguiente ronda Con ventaja Porque van a comprar SG Sí señor Pues ahí está Recordando diferencias Y como bien decías Muy todo Las SG Que pueden ser Determinantes Para lo que queda De mapa Para lo que queda De partido Qué bonito El duelo Que estamos viendo Buscando Como decías Una plaza En la serie final Es verdad que El rival Es Astral Y que es muy muy peligroso Pero que todo el mundo Quiere estar en el top 4 Esta EM de Beijing Sigue estando además Esa plaza en juego Para la Intel Street Masters De Katowice Y por supuesto También Ese gran slam De Intel Street Masters Que sumaba Consigue la King Sobricen Estaba un poquito fañón Ya se acaba quemando En el Moli del americano Sí Al final se lo lleva Aizan desde Ultratumba Una pena que Reigns Terminaba de cegar Con una flash clave Tiene un compañero Y por eso no podía escapar Broky va a recuperar la SG Ronda que tiene El control de zona de larga El equipo de FaceClan Vamos a ver Porque parece que se regrupa Con Zera con ellos Y el equipo de Vilgenius Y es que está peleando La zona de corta Sí Es Zer Que le quiere estar asomando Ya con esa AVP Yo no asomaba Los de Ahí está Los de puertas de medio No tienen por qué asomar Bueno pues de momento Quieren hacer la incursión Por ahora Los chicos de Face Empieza a caer la utilidad Lo detectan perfectamente Tanto Briss como Stannis Se posicionan desde corta Para intentar Solventar cualquier tipo De entrada Desde larga Por parte de FaceClan Y mientras tanto Es Colcela Que se dirige Hace la bomba de B Para entrar por corta Supongo Le veo dubitativo a FaceClan Sí Todavía quedan 50 segundos Yo creo que mandan aquí A Colcela En una misión de ida De estas ¿No? Si Una misión Con un billete Solo de ida Sí Y dice Bueno Si Si vuelves Igual te seguimos los demás Pero si no A lo mejor te estampas Y ya está luego Ya no tienen tiempo De hecho Con Cera se vuelve a ir Dudando el equipo de FaceClan De lo que va a hacer No lo hemos visto Hacerlo ni en Nuke Ni en Inferno Aquí en el 2-2 Parece que sí Cera que tiene un ángulo Bastante bueno Se cuelan al contact Ya están estallando Briss que se ponen las cajas Dentro del propio humo Y cuidado Porque aquí el huracán Puede hacer muchísimo daño Vamos a ver si no termina La utilidad Que sí que cae Es la baja de Broky Y es que Broky ESG Sinónimo de éxito El letón que sigue puseando Le gana también la partida Brissi Con 7 segundos Va a poder plantar FaceClan Y al final es que Fíjate lo que decíamos La importancia del letón En el lado terror Es otro jugador Completamente distinto Y sobre todo Cuando lleva ese gesilidad De maravilla Al exjugador de Epsilon Con Cera que tiene controlado Toda la zona de corta También la zona de medio Cera que está completamente rodeado Vamos a ver si puede guardar La WP Y esta ronda va a ser para FaceClan 10-9 Pedro Se vuelve a apretar otra vez El partido Y vuelves a ver otra vez Unas rondas Un tanto dubitativas Por parte de FaceClan Que al final la solucionan A base de ese ges Que eso es lo normal Pero rondas un poco raras Por parte de Buildinio 6 Totalmente Pero bueno Estamos viendo un partidazo Que es lo importante Espectáculo Que continúa En esta Interestream set de Beijing Y vamos a ver Porque a pesar de haber guardado M4 y a WP El dinero de la WP Se escasea Y de qué manera No sé si a lo mejor Tropeando a Tarik y Zer Pueden sacar una compra Si se van a querer jugar A forzar Si van a querer hacer Una compra por encima De 2.000 Y irse prácticamente A la empata 10 Pero estamos viendo Repetida la acción De Broky Y es que ha estado Tremendamente bien Nico Que respira hondo Estira un poquito Y ya pues hablando Con sus compañeros Para preparar la Vigésima ronda La que puede suponer El empate Ahí vemos como En la segunda parte Solo ha habido Rondas de Face Es racha de 4 ya Para el equipo Del hombre que veíamos En pantalla Para el equipo de Nico Y ahora pues vamos a ver Esta ronda 20 En la que al final Y sí que ha decidido forzar Ojo y tanto que ha decidido forzar De momento cae ese humo En la zona de medio Para intentar Ralentizar las entradas De los jugadores Del equipo de FaceClan Control de dicha zona Por parte de los Jugadores del lado terror De momento No veo Ninguna acción Por parte del equipo De Bilginio Si es que no sea estándar Tiene el control De la zona de larga Un jugador muy pegado A Closet Con el AWP Para intentar sorprender A Concera En caso de que quiera Hacer algún movimiento Del hurqueo En este caso El Brock Y el que han dejado Un poquito más Separado de la formación Y dejan a Concera En la otra punta Que eran las dobles puertas Y a ver que puede rascar Desde aquí a Bilginio Si le prepara la flash A Stannis En cuanto escuche Los pasos de Stannis Pues pegará la flash Y saldrá a limpiar Tú sabes Hasta Nicolás La flash pinchaba Esperando Me parece un poco Improvisada esa flash Un poco ahí De aquella manera Un poco a Nico Sí, pero Reim Que es el que Tenías que cegar Que sí que aguantaba El ángulo Estaba Bueno Pues otro ya más Aquí Sí, pues está Reim Como para que la asomen ¿Sabes? Anda que falla El noruego Y eso que ahora Va con esa AK Que ya empieza A ser una rara Avis en el meta actual Porque todo el mundo Proletiza la SGI No es para menos Otra ronda En la que se queda Un poquito sin tiempo Face Aquí ya abocados Y medio obligados A efectuar la entrada en B Bueno, le cae ya La utilidad a Izan Sabe que es B Y Zerg se lleva a Nico Pues tienen que intentar Entrar los chicos de FaceClan Vamos a ver Izan Que de momento aguanta No quiere asomar Está esperando la utilidad De sus compañeros La SGI también es bueno A punto de llevarse la doble Fresco El Zeraquín acaba con su compañero Se lleva también a Izan Pero el TK Que ha hecho bastante daño Con 15 Segundo Solov Que pasa a plantar TK Que en superior numérica De easy 4 para 3 Hay poca utilidad Son una flash Lo que le queda al equipo De Evil Geniuses Dos jugadores entrando Ya por esa zona de medio Otros dos que van a entrar Por la zona de oscuro Problema para el equipo De FaceClan Es que Olof Está jugando Closet Con una WP Acaban de ver al jugador De las puertas Tarik que está haciendo Bastante ruido Con Zera que le puede empezar A disparar El ángulo que lo puede ganar El brasileño Buena kill de Olof Rápido con Zera Para acabar con el primero De los jugadores Buen movimiento Y buen posplan de FaceClan Acaban de reventar A todos los jugadores De Evil Geniuses La flash que no surtía efecto Y por eso podían Defenderse los chicos de Face Pues ahí está El empate a 10 Que ha llegado La forzada de IG Que no ha terminado De funcionar Y ahora pues Hacen una compra Por encima de 2K Se le complica El partido allí Después de una primera mitad Como decíamos Del sueño Con el 10-5 La fortuna ahí A Colcera Que se ha visto obligado A llevarse a su compañero Por delante Porque estaba En el mismo ángulo Que el rival Y a los místeres De maravilla Los místeres En general De maravilla En todos los sentidos Y no sé cómo Una ha conectado Esa bala Pero ahora sí Ha dejado a Izan ya Y ahora lo remata Y encima de Headshot De overkill Va sobrado Olof va sobrado Señores 5 para 4 Rapidísimamente Ponle la superior numérica Para sus compañeros Y esto debería ser El 10-11 Que pondría por primera vez Si no me equivoco En el partido A Face por delante Le pega la chinchita a Zerk Olof que no quiere saber nada Los jugadores del equipo De Facecam Que tienen controlada Ya corta Tienen controlada También esta zona De oscuro La única zona Que queda todavía Un poco abierta Es las dobles puertas Pero evidentemente Está jugando Un anti-eco Nico con esa SG Pues no debería Volver a repiquear En ningún momento Tarik Y a ver Qué tal le sale la ronda Porque de momento Le pinta muy bien A Facecam Sí, no, desde luego A ver, ya económicamente Sabemos que es una ronda En la que a priori Face debería Imponerse sin problemas Y si encima Olof consigues a kill Tan rápido Pues mejor que mejor ¿No te resulta extraño Pedro, ver a un O Faceclan Que hemos visto Durante todo el lado Del terror Como un equipo Mucho más lento Más metódico Ganando zonas intermedias Buscando los primeros duelos Brissi Que se lleva el primero Busca a Broki Yuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy La que ha sacado Con una de Serigel Tremendo Van a poder plantar Tremendo A ver Tarix Aprovecha y recupere La otra Tosa larga ya Si el plante que ha hecho Eso no lo pueden hacer A la una para ti Y a ver si puedo recuperar La otra Ojo la de Serigel Que lleva Recordando la victoria Que tuvo cuando estaba En Cloud9 La La De Depaturbano Pero es la del Major Sí Es Cloud9 Lleva la pegatina Del Major de Boston Y es el enfrentamiento Contra el Fiscal Pues ahí está Efectivamente Urban de Depat Que no sé realmente Si tiene muchas más skills Porque hay una M4 a 4 seguro Pero no sé si Ese pattern Me pillas ahí ya Pedro Me he fijado más En el tema De que era el partido La pegatina Y la buena pegatina El souvenir El recuerdo Exactamente De ese Major Que además como te decías Tocaba muy de cerca a Fesclare Porque Eso puede hacer daño También Que le tiene que doler Cada vez que vean Esa serie Que leen a la F Mal Mal F Nunca mejor dicho F total Sí señor Bueno por las caras de Evil Geniuses Por unas hermanas Y es que es normal que pidan pausa Esto me está recordando de nuevo A lo que vimos en Inferno Otra vez Me está recordando más al Nuke ¿Sí? Sí Estoy viendo mucho más claro A Faze Clan Con las entradas Y veo un Evil Geniuses Que está jugando A lo que hay que jugar Pero no está dando las malas Bueno pues a ver Que sacan en claro En esta pausa Evidentemente Venían de hacer Esa eco Es verdad que Every sí que está A nivel individual Muy bien Pero en línea general Es en la segunda parte Ahí Evil Geniuses Todavía no les hemos visto Ganar una sola ronda Eso desde luego No es una buena noticia Si bien es cierto Que habíamos hablado antes De que Das2 es un mapa Sí De rachas Y que igual que tuvo Una racha inicial EG De 5-0 Nada más comenzar el partido Pues ahora La han tenido de 6 Faze Quien dice Que no pueda conseguir Ahora EG Revertir la situación Y sumar la misma Topia racha O sea Y lo que decíamos Este equipo Destaca más Por cómo juega Del lado CT Que del lado Terror En este mapa Se van a saltar el humo Cuidado Porque Nico Se acaba de quedar A 40 de vida Junto con Rain Gana el primero De los duelos A Briss Puede con el segundo Nico Jugando de maravilla De hecho Ultra agresivo Con la Glock Sabido que hay un jugador Bajo de vida Que es Concer El que le ayuda Y esta ronda Que cambia por completo El momentum de la partida En la primera compra Que tenía Bill Geniuses Después de todo ese caos Acaba de romper A los norteamericanos Pero además Por la mitad Fíjate que solo Stannis y Briss Tienen algo de dinero De cara a la siguiente ronda Madre mía chaval Menudo rondón De FaZe Clan Como consigan rematar La faena Y todo apunta que sí Porque es un 4 para 2 Salvo que Stannis y El bueno de Izan Hagan una auténtica locura Debería ser la ronda Número 12 de FaZe Y a la vuelta Estaría allí Ahí con la duda Ya de si compran No compran Ya con el mapa Bien Izan A su fin Y la verdad Que Izan ahí Ha estado fantástico No sé cómo recibe Tanto daño Olof Stannis Stannis con la SG Ha abierto ángulo Desde la zona Base CT Se lo ha encontrado Supongo que a los Meister Apuntando donde no tocaba Con la WP Y lo ha dejado tocado Parece que van a entrar Por larga ya Los jugadores del equipo De FaZe Clan Y cuidado Porque IG está tomando La mejor decisión Y se acorta Con Cera Que tendría que gastar El bolo Lo más rápido posible Fortuna para FaZe Clan Izan lleva una WP Porque con los tocados Que están Si llega una SG Yo creo que tendrían Incluso más oportunidades La jugada ya pegar la bala No termina de conectar Y ya te digo Aquí con una SG Yo creo que le hubiera dado Un poquito más de chance Pero bueno Vamos a ver si Intentan el retake Entiendo que sí Pues le están tirando El huevo anánico Para moverle Que bien lo caza Stannis Buen juego parejas Olof que no perdona Izan en el 1 vs 2 Con el AWP Puede intentar buscar El refrag Pero Olof se ha cambiado De posición Con el Cera Que aguanta Agazapado tras la bomba Acaba sobando En el momento adecuado Con esa flar De su compañero Pega la balita El brasileño Ronda que sube Marcador de FaZe No han conseguido el clutch Y ahí está Dándole por supuesto También un momento De protagonismo A nuestros observers Que sin ellos Obviamente Esto no sería lo mismo Y además llevan Una jornada larga Porque dice que llevan Observando todo el día MC y Rushley Así que Rushley Desde aquí Pues nuestra más sincera Enhorabuena Eso es Que ven Nico Nico ha hecho un rondón Además Si va súper agresivo Sabiendo que había Tiene el lelo Cambiando el momentum Cambiando el momentum Y ahora sí que se ha pasado Con Cera de agresivo Se lo va a llevar Izan Y Nico Que hace un refragio instantáneo 4 vs 4 Situación que es mucho más ventajosa Para el equipo de FaZe Clan Acelerando el timing Entrando por corta Tarek lo está escuchando Y vamos a ver qué puede hacer Pues tiene que llevarse Al menos una kill No le cae el molo Se queda cerca Digo que se sube a Xbox Amaga Suelta la flash También Da limpiar el ángulo Vamos a ver Si entra mirando a la derecha Lo ha escuchado Zoom Sabe que tiene una click cerca Ay Qué rápido Nico Madre mía Vaya bala Mientras que Stanis con la fama Se está haciendo un auténtico destrozo Está siendo el héroe absoluto Qué bien Olof Qué bien Olof Qué inteligente La ronda en 2 para 2 La flash es buenísima Pero Olof que sobrehide no sé ni cómo Haciéndola de Harry Houdini Cuidado con Nico como drope Que se puede hacer daño Vamos Terku que lo caza No toca ni el suelo El jugador bosnio Se queda Longmeister en una encrucijada 1 vs 2 Con el AWP Tiene que hacer magia Vintage Meister Vaya balita que acaba de pegar Cerque Qué maravilla Puf Ha sido un desfase Increíble Increíble lo que tú decías Es que no tocaba ni suelo Plato Bueno pues Puede ser a un décima de IG Porque es lo que tú decías El panorama que le queda aquí Al bueno de Olof Todos los problemas Que hay mucha economía Del lado de FaceClan Y IG Va a guardar solo dos armas Pedro La economía va a decrecer Incluso ganando la ronda Le acaba de ver Cerque Le vuelve a mirar ¿Hasta qué punto intentas guardar La WVP? Viene por la ventana Le cae el molo Esto es un síntoma De que tan sabe dónde estás No le quiere dar la WVP tampoco No tienes por qué dársela Sobre todo porque la va a coger Izan Y va a tener una WVP Bastante correosa Muy bien ahora El jugador de FaceClan Y esta es la primera ronda Que van a meter después De cambio de bando Siete rondas Ya era hora Porque IG Se había quedado Fuerísima De este 2-2 Sí señor Llevábamos un rato En el que estaban Totalmente inoperantes Los americanos Ahora hemos visto Muy bien a Stannis En la defensa Con la FAMAS Cómo conseguían limpiar A dos de los jugadores Que venían por oscuro Por fortuna para Face Olof tenía un timing divino Y acaba eliminando Al canadiense Pero aún así El daño del IGL Ya estaba hecho Y luego hemos visto También ese detalle técnico Ese detalle de calidad Por parte de Cer Con esa bala Único que dropeaba Desde corta Y de time out El equipo de FaceClan Sabe que Sigue estando contra las cuerdas Y por mucho que hayan sumado Esa undécima Por mucho que hayan puesto fin A su rocha de siete Sabe que los americanos Tienen muy poquito dinero Y como consigan meter esta 24 Prácticamente tienen el partido de bolsillo Exactamente Tienen que sacar el todo por el todo El equipo de Bill Geniuses Este pause Que incluso les puede venir Un poquito más Mal a IG Para intentar comerse la cabeza Un poquito peor Claro Empiezas aquí a pensar No nos están saliendo las cosas No estamos teniendo el día No nos sale nada No y que como le des vueltas a la cabeza Te pones a pensar La importancia de esta ronda Y cómo estás económicamente Y va a ser con una presión brutal Exactamente Pero bueno Vimos un desenlace similar En Inferno En esta ronda Se la terminó llevando El equipo de Bill Geniuses Con esa eco de Izan En una situación similar Para poner el empate O pescó la IG La SG del tío Vamos No tardó Izan La vio en el suelo Y le daba el gacheto brazo Pero vamos Juego un sí o sí mañana Y esta ronda Como tú bien dices Pedro de vital importancia Y fíjate que face Va a rusear la zona de corta Izan que con las flashes No ha escuchado nada Buena kill de Tariq Pero se tienen que defender Y no hay nadie en corta No hay nadie mirando corta Pues nada Copa gratis En el bombsite de A Vamos a ver cómo reculan Cómo retoman esto ¿En dónde va Rey? Muy expuesto Larga Pero como tú bien dices Rey que se pasa un poquito Y revoluciones Le acaba entregándole Aquí la del vulgar Aunque también te digo Podía haber sido A la inversa Sin ningún problema Porque venían los chicos de IG Por el medio larga Sin ningún tipo de De parapeto Ningún tipo de cobertura Simplemente que no ha tenido Tampoco fortuna el noruego Y al final pues bueno Por lo menos FaceClan Consigue el plant Vamos a ver si lo pueden aguantar En 3 para 5 No lo ha visto No lo ha visto al jugador Que está en la zona de la escalera Se la pega a Briss Le borra la cabeza Le quita el turbante Al jugador de FaceClan Broky Jordi A.K.A. NP Que tiene que aguantar Desde la caja de Gandalf El único jugador vivo Y tiene que hacerse la ronda La C4 plantada para ahí Le están buscando todos los norteamericanos Se acaba con el primero Busca el segundo ¡Oh! ¡Se lleva a los dos! Tiene tiempo el equipo de Creo que sí Hombre si nos ha puesto la cámara Seguro que sí Pero menuda ronda Que se acaba de hacer Jordi Yo pensaba que el tiempo Iba también bastante justo Como tú bien dices En cualquier caso Vaya pinchito de Broky Sí, ya va a hacer Q El... Y te comento Uf Le ha roto la economía Eh, qué licuada Es que al final Una ronda Que era un 3 para 1 Y Jordi dice Un momentito señores Que aquí todavía no está todo dicho Y por qué hacerle A por pegar la bala Madre mía Qué ronda tío Si a Cersei le ocurre fallar eso Todavía seguía con el control del record Y se hace Lace Era Lace Bueno, pues 12-12 La ronda que sabía IG Que tenía que ganarla Pero lo que les ha costado Ni te cuento Y van para B Esta vez Ni comitiva Ni leches Para adelante Sin miedo Los jugadores de FaceClan Uy, la utilidad Entre Izan y Stannis No entiendo muy Qué ha ocurrido No me gusta esto También te digo Que se iban a topar Con las famas de Stannis Que ha funcionado muy bien En otras rondas Ni falta hecho Ese le ha cambiado El tema de la normativa No sé si lo sabes Prohíben los suicidios Esta ronda Los árbitros La van a tener que estudiar Porque se ha suicidado FaceClan y son molos Es que esto No, no La han russeado Les ha salido mal Había un segundo molo detrás No se lo esperaban Pensaban que solo había uno ¿No llevas un humito? Lo han gastado Pero han tapado El primero No se esperaban Un segundo molo detrás Ha sido como Oh, fuck Además es de ese momento En el que estás Oh, wait Estás saltando Y evidentemente No puedes moverte Hombre, si te das la vuelta Te topas con tus compañeros Bodyblock Adiós, o sea Muy buena ronda de IG Que no pierda ningún arma Es lo que tiene que buscar El equipo norteamericano Le ha hecho mucho daño A FaceClan Y cuidado Porque la economía del equipo Tampoco la ve Hombre, a ver 4.800 solo Sí, bueno Pero que no Reign con 400 3.200 con 0 Pero yo creo que es el único Que tiene problema Realmente Reign El resto yo creo que Podrían comprar Más o menos bien Sí, pero me refiero Que no están teniendo No, no, hombre No están como para comprar Este tipo de PS Exactamente Que lo que te digo Esta ronda Pone a Evil Genesis Con muy buena cara Para poder pelear Igualaría mucho La economía de los dos equipos Sobre todo si lo hacen Como hasta ahora Que sin que haya caído Ningún jugador Porque claro Eso Dale a IFO Que es B Fíjate como empieza A moverse también Tarik ¡Oh, iba! Pues a Nico No se la lías tan fácil No, no, no Bueno, pues 10 segunditos Evidentemente No sé si Hasta qué punto Era Prisci Queriendo su marquillo O entendiendo también Que como tú decías Efectivamente Que no había mucha economía En Face Que podía hacerse con ASG Y es un tesoro Muy, muy preciado El huracán Que es la jugada Pero Nico Que estaba muy atento Estaba muy inteligente En cualquier caso EG Que suma la decimotercera Y como decías Mucho La economía de Face Que les da para comprar Pero que tampoco Están para tirar cohetes Se vuelven a gastar Prácticamente todo lo que tienen Apenas 1.500 dólares En la banca de Nico El resto casi casi Se iguala Se iguala Se iguala Se iguala Incluso EG por delante Sí, pero bueno Que es la OCT Que luego cuando tengan que recomprar Van a tener más problemas Se van a gastar Todo el dinerito Lo te iba a decir Se iguala la situación 13 a 12 El partido en el barro Seguimos dando Este último partido Del día de hoy Face Y como no podía ser De otra manera Contra el Gini Porque es que este partido La Flash Se la atampa a hacer cuentera Muy bien reina Y muy bien Nico Ávil Recupera la WP No, no ha llegado a tiempo Stanis Es Ihan, perdón Gasta el molo Quiere recuperar El rifle francotirador Ay, con el gachito El brazo ha llegado de sobra Estaba viendo Como poco a poco Se metía en la virilla De Nico Y digo Ay, Dios mío De un tiempo a esta parte Estás viendo que los pros Juegan mucho con la E A la hora de coger las armas Sí Acuérdate de la primera etapa Que le dabas a la E Y cogías el molo Luego el kit Luego el HE Y lo de que se bogea Porque pues a veces Dices tú Hay dos armas Y no lo puedes coger Eso es Menos mal que eso Sí que lo fixeo Valve Porque era un meme Van a hacer el run boost Para romper el ángulo Si hay una WP No hay nadie mirando Última gente Está ocurriendo Eso en bastantes ocasiones ¿El qué? Lo de que nadie defiende Entre comillas El box de EA En un 4 para 4 Quedarte ahí con una WP Joder Fallas el disparo Casi a base CT Te salen dos jugadores rápidos Sí, de hecho un 4 para 5 Porque todavía En Facebook ha muerto nadie Puebla piñita La unidad es para la base de IG Y a ver si puede aguantar a Kitarik Y la entrada es buena Va a ser un split Y no hay ningún jugador mirando larga Está muerto ¿Está muerto Brice? Bueno, está mirando No pueden Se gira para intentar hacer el refrag Pero acaba cayendo a manos de Reign La ronda que está prácticamente sentenciada Muy todo Decías que estaba igualado 13-13 Pedro Vaya si lo está Vaya si lo está compadre Es verdad que IG va a poder comprar Pero como están las cosas Madre mía Y digo va a poder comprar A ver si guardan esta Exactamente Porque si no guardan Olvídate Pues estamos viviendo Un partido súper interesante Ya lo decíamos El partidazo del día de hoy Recordemos Este sí está haciendo partidazo El de ayer Que el de ayer Fue una barrida de FaceClan Que IG no se presentó El que pierda A casa A casita Y el que gane Que no se yo Ya decíamos antes Que es un poco entre la espada y la pared Nos van a poner otra de las estadísticas Enemigos flasheados Están aislados 25-24 Taric 24 Briss Ethan 21 Y Zerk 16 Evidentemente la WP Es el que menos flashea Lo raro es que solo haya flasheado A 10 Golov Porque nos mostraron Entre la estadística De que era uno de los jugadores Que más haya flasheado En esta Ya pero Deterra está jugando Con la WP todo el rato Entonces claro Lo que decimos Cuando te ves un clutch De 2 vs 2 Y ves que la WP Es la que lleva la utilidad Dices uff Mal asunto No porque va a preferir Anclar el ángulo y sacar la bala Que gastar el molo Cambiar la WP Evidentemente es más complicado Que con un rifle Que tiene mucha más movilidad Pero es eso El primo de Hunter Ahí con el meme Uy Haciendo daño eh Si si Hombre también El vídeo de G2 Cuando llama Hunter a Nico ¿No lo has visto? No El de la presentación Una presentación muchísimo mejor Que la de FaceClar Evidentemente Y es Hunter llamando Que la de Face cuando llega a Colcera Si si Se fue espectacular Si Colcera yeah Uuu Madre mía Llama Supuestamente Hunter a Nico Y le dice Primo Sabes que el brasileño Se van a salir las cosas mal Vente conmigo ¿En serio? Sí Y dice ¿Eh? Que me ha colgado ¿Sabes? En plan con ese rollo Dicen Lexa Espérate que voy a llamar yo Que tengo crack y contactos Ostras Y termina en G2 Pero es muy cómico O sea En plan Primo Hazme caso Sí Todos sabemos que eso va a salir mal El coaching A ver ¿Qué pasa aquí? Bueno Pues lo que está pasando Es que estamos viendo un partidazo Como hay que ir Pues la verdad que sí Y hoy sí que está cumpliendo Con todas las expectativas Que decías que estaba igualado Y parecía que Venías del futuro Pero es que Es que tenía muy buena pinta Ese empate a 13 Esa economía rota De EG Ahora sí que para ellos Es un all in De perder esta ronda Seguiría prácticamente Face a las 15 Y a partir de ahí Pues juegas para el Evertime Exactamente Reincogiendo ya la zona de medio Muy rápido Gastar el primero los sumos La flash Saben que está jugando cerca Izan lo ha escuchado Dejan solo jugadores La bomba de B Parece que el equipo de Face Quiere hacer un split Medio B Todavía puede acelerar más El timing Los jugadores del equipo terror Y esto podría ser letal Porque todavía se están posicionando En corta los jugadores de EG Dicen que está muy solo en larga De momento No ve a ningún enemigo Se va a meter en la zona del pit Mientras que Sus compañeros están prácticamente En la zona de corta Y Zer con este pixel Un poquito más agresivo Que el Doble posicionamiento con Taric Zer pega el tiro Dropea No se lo esperan Sale a limpiar Taric Medio B Pedro Medio B Medio B Medio B está siendo un poco El menú del día Porque estamos viéndolo Muchísimo Vimos como EG abusaba Y ahora lo está haciendo también Face Con esas skills de Nico y Broky Hablan en el side Se queda solo Izan Vamos a ver si puede hacer algo más Pero le cae un boli en la cara He reescuchado el tic Yo creo que se tiene que ir a guardar Se van a guardar Se van a guardar los jugadores de Big Geniuses No tienen posibilidades De hacer rey take En esta bomba de ronda Para el equipo de FaceClan Va a ser la número 14 El equipo de Big Geniuses Va a poder sacar una compra Un tanto creativa Y se van a defender En el todo por el todo Pedro La ronda 30 Que se acerca Con lo que dropeé Izan Y no sé si incluso alguno tendrá que ir con MP9 O con Deagle o algo similar Madre mía Pero desde luego no pinta bien Se pone por delante FaceClan Está el partido al rojo vivo Todo puede pasar Y es que Bueno Y el señor Kovacs Que va a cazar Pedro Quiere quitar armas Quiere que no haya más Compras de IG Sabe que puede hacer un destrozo Que ahora mismo Cada arma que quite de IG Es prácticamente Medio partido Cerca tiene el ángulo ganado Debería Poder asumir La kill del Bosnio En caso de que Nico Terminase por asomar Pero parece que no va a ser el caso Se conforma Con aguantar En este side de A Y como bien decías 13-14 Ventaja mínima La que consigue FaceClan Ahora compra Creativa Como apuntabas Muy con la parte de IG Y si yo decía de MP9 Pero bueno Famas Oye ni tal mal Además la fama es de Stannis Que todo hay que decirlo Está funcionando bien Tampoco va mal de utilidad Es verdad que han sacrificado Esos cascos tier 1 Evidentemente Van todo el mundo con SGs No tienes por qué jugar con el casco No te va a salvar de nada Cerco agresivo En la zona de corta Es la primera vez que lo van a hacer Y mientras tanto El equipo de FaceClan Jugando con una pareja En la zona de B Llega ya el apoyo El refuerzo de Reign Tiene una Colcera Jugando como si de un antieco Se tratara ¿Dónde va Tari? Madre mía Hacer el puseo medio Y cuidado que Colcera Lo está esperando Bueno y por fortuna Para Cernas O a nadie por oscuro Porque si llega a venir Alguien de abajo Pues cuidado Cuidado Porque van ¿La han visto? Sí Ay Lo han desmontado Han paniqueado un poquito Ahí FaceClan Hombre Saben que puede ser la WP Y que puede haber problemas Y para B otra vez Y está muy solo Stannis Con sus famas Vamos a ver qué ocurre Un minuto diez Lo tiene complicado La flash de Izan es perfecta No puede con Nico Que con la WP Que acaba con él Cae la utilidad Intenta que no puedan jugar Los chicos de Evil Geniuses Tienen que jugar al retake Cuidado con Zer Que se ha quemado bastante Van a plantar La segunda litrona Que va a impedir Que puedan cruzar Les tienes que ceder el punto Se ha quedado reventado Tienes que ceder el punto Cedes incluso la ronda Carlos Les tienes que ceder el punto Ya no puedes Si pierdes no compras Les estás dando el partido Madre mía Madre mía Que situación tan peleaguda Y efectivamente Se van Se van Y ahora tendrían que ir a buscarle Los chicos de Face Pues nada Tari Cuales tendrán en la mano A correr Viene alguien Por cero Es Colcera Sí, sí El jugador va a enseñar Que quiere cazar Como tú decías Mientras que también Chapo Mira uno Dos Y ninguno Al final nada Tari se ha quedado muy bajito Y por lo menos Tiene la info De dónde está Al cerrado Cuales de los jugadores De IG Y en Izan Cortando la rotación De Love Meister Parece que van a poder Guardar sin problemas En IG Esa es la mejor noticia Pero la buena La auténticamente buena La más positiva La más optimista Es que Face Ha metido la decimoquinta Dos puntos Ahora si de partido Ya no de mapa Si no de partido Para el equipo de Face Que quiere estar en semifinales Que quiere ser el rival de Astralis Exactamente Nos vamos a ir ya A una de las últimas rondas De este mapa Dos Evil Geniuses Que evidentemente Al guardar esas armas Va a poder comprar Veremos a ver Qué puede sacar de aquí Cerco evidentemente Tiene la WP No os rayéis Va a tener compra No se va a caer con los EP Y cuidado Cuidado con esto Porque ya es la última pausa Han gastado todo El todo por el todo Si IG empata Se irá al overtime Sin pausas El equipo de FaceClan Que está enseñándote Con las SG Son muy peligrosos Doy gracias a Dios Que se hayan dado cuenta De que este arma Hay que comprarla Porque está rota Y otro tema Dime Aún salvando El primer punto De partido de G Obviamente Face tendría dinero O sea que Ojo que es Raid ¿Qué ponía? Dejum El hermano El primo Perdón de G2Hunter Es bastante bueno A esto de CS Pues sí La verdad que no es nada malo El señor Nico Tirando del carro Un día más Topfraggeando No solo en su equipo Sino en el mapa en general Olof que se la juega Pero la paleta en medio A punto Hasta donde conectar Con el bueno de Izan Que cruzaba para defender B Ahí va cerca Ahí va cerca Buscar a Reign Se lo puede llevar Havard que cae Ronda que empieza muy bien Para el equipo de él Y no se desmonta la agresividad No tienes que quedarte Bien Yo voy a buscar también Al jugador de oscuro Al final Va a pegar una bruza Y a Stannis Que se han asustado De los jugadores Y bien está Porque al final Es lo que tú decías antes Muy todo Juegas con ventaja en América Pues juegas defensivo No tienes por qué Volverte loco Esos pasos Ese humo y esos pasos Indica que no hay un jugador De B Vamos a esperar a ver Y ese silencio Indica que nos hemos quedado Sin señal Sí, pero no Se está escuchando de fondo Ahí aparece Un momento de control De la zona de medio Por parte del equipo De FaceClan Segundo humo Que recargan Con Cera Sabe que ya está cerca Por cómo ha caído Setbull es muy importante El brisk con Cera Y sobre todo Lo que vaya a ver en corta Porque parece que esta vez El equipo de FaceClan Quiere hacer un split Pero por corta Y por larga El jugador que controla Simplemente la zona de oscuro Jordi, Broky No sé si Se acaba puseando larga Cualcera Si se espera A Briz en esa posición Está escuchando esto Briz Al final esto va a ir Corta Está escuchándolo Briz Sabe que hay jugadores en corta Ahí está Nico Que va abriendo ángulos Poco a poco Se queda Sin demasiado tiempo FaceClan Con 35 segundos Efectivamente Tienen que entrar llena Sí o sí El 4 para 5 Que se va a hacer En la bomba grande Y Zer Que tiene más o menos Cogido el pixel De la zona de larga Mientras que siga aguantando Briz la zona de larga El molo que no se extingue Va a ganar la utilidad Del equipo de FaceClan Zer Jugando desde la posición De Kei Jun Ve a primeros jugadores Nico que cae Con Zera Que se muere en larga Es Taris Que ve como dropeaba a Broky No termina de impactar Con la M4-4 Pero la ronda está prácticamente ganada Un jugador que tiene que intentar Entrar por Gandalf Es Taris con el primero Taris que se lleva a su propio compañero Cuidado porque Olo planta Y es un 1 vs 4 Pues hombre Las naciones prácticamente insalvables Además en el humo Ya reciba mucho dañuco En la piña de Briz Pueden tocar a su fin La ronda Salva el primer punto de partido El equipo de G Madre mía Que todavía podemos tener Incluso overtime Tendrá que ser En la 30 En la última ronda Del tiempo reglamentario Donde se deshaga el empate En favor de un equipo u otro Donde vayamos a la prórroga O donde por fin FaceClan Termine de cerrar el mapa Madre mía Xeniu Un 14-15 Consigue salvar una ronda Con 4 jugadores vivos El equipo de Virginius Por lo tanto no va a tener problemas Para comprar en esta última Muy bien Zerk Muy bien Briz Los encargados de parar La primera acometida de FaceClan Tanto en larga como en corta Pausa Por parte de FaceClan Vemos aquí a Janko El serbio aquí Dando su speech Un par de apuntes Un par de detalles Para esta ronda 30 Que saben que es muy muy importante Y hay tal importancia Así como tú bien comentas El número de SG En Face Es de 3 Autonub de Broky Quieren que Olof Saque la kill Si o si con la WP Se van a quedar 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 Aguantando en medio Con la SG Pegando balas En la parte de delante Broky en medio O sea Broky En el final de la puerta Y Olof aguantando El poder dar entre las dobles puertas Por favor que hagan eso Sería maravilloso Ahí van Míralo Broky que se lleva La primera King Soletari Deja también tocado A Izan La compra Del autonub Que está más que justificada Su última ronda El libro da Absolutamente igual Pero el daño no Y el daño Ya lo ha hecho el letón Tremenda La jugadita Por parte del joven jugador Del señor Broky Que deja la ronda En 5 para 4 Con un izango tocado Pero se responde Ojo por qué partido Cuidado Cuidado porque el bulldozer Se llevó a Nico Jordi El niño autonub Se ha llevado La vida del jugador Que era Tarik Que intentaba hacer ese apoyo En B La ronda Que se traba 4 para 4 Queda todavía Un minuto 15 Mucho tiempo Y tiene que intentar Sacar la ronda Si el equipo de Villeneuve Si es para ese A ese overtime Faceclam por lo contrario Si gana Si irá a las semifinales Mañana contra Astralis Si señor No es esta parecida A la que vimos En la ronda anterior Donde Zer controla Corta con esa AVP Briz que hace lo propio Sobre la zona larga Y van a incidir de nuevo En los chocos de Faceclam Por corta Cuidado porque Zer Está muy vendido Con el AWP Como falla el primer disparo Le van a comer entero Tiene que llegar Briz En el apoyo Y no saben que no hay Ningún jugador en larga Por lo tanto Briz va a dudar No, no, Briz desde luego Tiene que seguir mirando No hay nada de utilidad En la bomba de A Solo las tres flashes Tienen que ser milimétricas Bueno, pues a ver Zer Que de momento No quiere asomar Cae muchísima utilidad Me cae el exequilibrio Caen molis Caen flashes Cae absolutamente de todo Y Briz que de momento No puede venir así Empieza a girarse Mira hacia el punto Zer que pega la primera Vala con esta perfectamente Madre Foto para tres Prega también la segunda El bulldozer despertando El bulldozer que quiere tirar del carro El bulldozer que quiere una más Al final acaba cayendo Las manos de Broky Pero Briz se resuelve También Stannis Tenemos Sobertai Muy top Tenemos Sobertai Pedro Menuda defensa de Zer Desde la zona de rampa Muy bien Briz en el apoyo Ronda que mete Villeneusis Los genios malvados Que despiertan Despiertan para seguir peleando Por este DUS2 El equipo de FaceClan Que no ha terminado De tener esas sensaciones En la entrada La utilidad ha sido buena Pero no han terminado De mover a Zer De esa zona de rampa Que barbaridad Aquí vamos a repetir A la acción de Broky Con esa autonube Que efectaba la ronda Francamente bien Asistente de Colcera Que no se tampoco Muy bien ahí con ¿Qué le había dado? Es que es otra visa Que era Stannis que se queda Nada de vida también Bueno Es una fiesta esto De las SGS Pues nada Arrancamos ya directamente Con Alberto Imagina Hay pausa Aquí no hay historias Y el que arranca También calentito Es Stannis Que se ha Arrancado Se ha tirado A esa compra de WP Y le han dejado A mitad de vida Así a las primeras de cambio Se ha venido arriba No le ha salido del todo bien Te iba a comentar Pedro A cara perro A tumba abierta No hay pausas Para Evil Geniuses Tienen que jugar El todo por el todo Los jugadores de FaceClan Que si les queda una Con Cera Que prepara ese humo Para hacer la barrera En la zona de larga Con su compañero Era Olof Para separar a Briz Que bien le hace Cerk No le va a dejar solo A Arura Kran Y cual será Pero mira Ahora sí que le ha ido Perfectamente El posicionamiento de Briz Que lo está utilizando De forma muy habitual Y Olof Que mientras tanto Se llevaba ahí Santari Que no puede reaccionar No ha terminado De ver Además efectivamente Le ha entregado la espalda Olof que se lleva también A Stani Sigue puseando Colcella que se lleva a Cerk Que destrozo Tariq El agente secreto Está colado detrás De todos los rivales Va a acercarse la bomba Va a hacer el ninja No me lo creo Lleva el kill Le podría dar tiempo No hay ningún jugador Cerca de la bomba Está dándole a la E La está buscando Cuidado porque Broky En el último momento Se da la vuelta Chavales que tenemos uno En el punto Giraros que me habéis dejado solo Ronda para el equipo De FaceClan Madre mía La que acaba de salvar El chaval La que acaba de salvar Broky ¿Cómo está el partido Pedro? Porque menudo ninja Tariq A puntito ha estado de liarla Al final la doble OVP Que no la terminó De salir bien Ahí Y Bill Ginesis Ahora la va a comprar Aizan En vez de Stanislao Y vamos a la segunda ronda De la overtime De momento la primera Supuestamente FaceClan Con una ronda muy limpia Pero como decías tú En extremis Puf Con un Broky muy inteligente Y aquí vemos a los Meisters Que copia la táctica Con la autonube Esta ya lo utilizo en Fanatic Todavía me acuerdo De la ronda de las 5 VPs Cuando abría Apex Apex cuando estaba en Envia ¿LLC o Envia? Envia Envia ¡Sibris delante de la puerta! ¡No entras con zapatillas! ¡Ren con zapatillas! ¡A mi discoteca no! Bueno pues ahí pegaba la balita La respuesta de Nico Que era muy contundente La ronda en 4 para 4 Y de momento vamos a ver Si consigue poner El empate aquí O si empieza a abrir brecha El conjunto de Face O los que pegaba Un par de balitas Allí a la puerta Pero a Cercu Conseguía atravesar Y Cercu Efectivamente Bastante agresivo El ángulo cada vez más osado Pedro Lo hemos visto al principio En la posición de Neo Luego la de Kenny es Y está ya en el overtime Que se va a meter en corta Como haya segunda prórroga Acaba en la base terro Sí, sí Sigue poseando El bulldozer puede sorprender No lo ha hecho ninguna ronda Y le da a Broky Rápido All over el refrag Cercu Que se lleva con cera Menuda locura del bulldozer Se va a tirar el duelo Contra el jugador sueco Pegaba la primera bala Le cae la elitrona Se la va a tanquear Rápido Stanis en el apoyo Solo queda Bebonico En uno para dos Que se lleva también a Aizan Va a poder plantar No porque hace cuatro Es tan corta, Pedro Pues eso es lo que le puede salvar Un poquito aquí a Stanis No lo sabe No lo sabe No lo sabe Ahora sí Vamos a ver Porque Va por medio Nico está a 40 de vida Pero claro Yo no sé hasta qué punto Stanis Espera que Nico venga por medio Ahora sí Empieza a chequear un poco el ángulo El timing, el timing, el timing, Pedro Madre mía, madre mía El timing, Pedro El timing, Pedro El timing, Pedro No lo he visto No lo he visto No se han visto ninguno de los dos No lo sabe ninguno de los dos, Pedro Pues la ventaja igual es para Nico Porque se va a colar Y le puede ganar la espalda Es verdad que le quedan 20 segundos Vamos a ver cómo lo juega Stanis ¡Oh! Se daba la vuelta Lo decía Es que era cuestión de timing Y al final el caladiense está afortunado Miraba al Xbox cuando había que hacerlo Le pegaba la bala Al bueno del Bosnio Y deja el empate a 16 En el marcador ¿Cómo está esto? Al rojo me iba mucho ¡Oh, capitán, mi capitán! La que acaba de salvar Stanislao Madre mía Tremendo Al final la agresía de Zer Vaya rondón El poema de Das 2, ¿no? Las rosas son rojas Las pilotas son azules Y las puertas de medio Son del Amers Y sigue con las autonobs Perdiendo fans Que por cada compra El equipo de Fiskland Uf, la piña Menuda bomba Que la ha pegado Jordi Madre mía Le he dejado la granada en la cara Qué barbaridad Muy bien Jordi ahí Y el señor Broky Que está haciendo un partidazo Cómo nos gusta tener ahí Un referente nacional Fua Siempre Hay manchego además A tope Cómo te sabes la vida, eh, campeón Ve la resistencia, compadre Ya lo sabes Sí, sí, sí La resistencia La filmografía Bueno Algunos habrá caído, ¿no? Si me recuerda que eres Dieciséis, dieciséis Muitos y me recuerda con Cera Que mira cómo está esperando aquí Dice Ya te conozco El posicionamiento De la cajita azul Y si vienes agresivo Te espero aquí El chapo El chapo no perdona Se llevaba a abrir Ahora tiene una encrucijada Bastante complicada El chapo En las dobles puertas Jugadores En corta Desde luego A ver cómo puede salir De aquí el bulldozer Porque no le queda otra opción Que ir dando balas Pues ahí va puseando Otra vez Sin miedo Es que la vuelve a hacer Es que a este le da igual ¡Uy, Reign! Al que viene igual es a Reign ¿Cómo está el noruego? Doble kill para Javar Y cuidado Porque esto puede ser clave Estas que puseaba B Tenían que conseguir Algo de información Y alguna kill ¿Por qué no? Aún así la ronda Está en dos para cuatro Con la ventaja generada por Reign Esto está muy, muy encarrilado 30 segundos El timing, el timing Porque Iza se va a poder colar No le van a volver a ver Le vuelve a pasar lo mismo El equipo de Facecast Reign que no perdona Como tú bien comentabas Otra kill que llega Solo está enislado Ante el peligro Ante el peligro La última ronda Tiene que intentar jugarla Pues evidentemente Lo va a intentar Como bien dice Muito Pero es que la situación Es prácticamente insalvable Es uno para cuatro Vaya torto Aquí le ha pegado a Reign Lo que pasa es que ahora Ya está detectado Localizado Y en busca y captura Son tres jugadores Que vienen sobre él Y es el mejor cazador El señor Kovacs El que acaba con él Y se va de Facecast Al descanso Con la ventaja mínima 17-16 Seguimos teniendo un partido Extremadamente igualado Qué bonito Madre mía Pedro Es una pelea en el barro Lo que estamos viendo Entre Vildinius y Faceclan Vaya rondón de este hombre Vaya rondón de Reign Qué torneo está haciendo este tío Está desfasado macho Qué torta se está dando Aquí nos vemos a Autonoob Solo cerca aguantando el ángulo Y ni dispara Bueno pues Empieza la segunda parte Cambiamos de bando Faceclan defenderá Y que ataca Y ataca Y de qué forma Rapidísimo Ya entrando por corta Prácticamente Tarik Y se ha parado Porque había un molo Si no Para allá que lleva El de Kler ¿No? Del equipo de Total De Vildinius Vamos a llamarle Tarik's Kler ¿No? O los místeres Con el control De las dobles puertas Ronda mucho más calmada Vildinius Y es que por lo menos Nos deja respirar Pedro Sí, no Y que También saben que para ellos Es una ronda Peleaguda Porque si no la notan Le dan dos puntos De partido a Faceclan Recordar El primero que llegue a 19 Será el que se lleve el partido Si hay otro over time 18-18 Nos iremos al mejor De El primero que llegue a esas 22 Sí señor De momento Como decías Es una ronda bastante más calmada Con Mucho control de medio Por parte de G Nadie en la zona de larga Es una zona que tiene controlada El equipo de Faceclan Cuidado con Rain Cuidado con Rain Cuidado con Rain Ese segundo humo Que es muy bueno Se salta el humo Stannis Que consigue la baja Pero no sigue al casco Efectivamente Y Olof Que acaba con la kill Que empezaba su compañero Colcera Con su M4 Silenciada Que le funciona A las mismas maravillas En B En A Donde sea Triple kill prácticamente Al final se quita Broky Pero lo celebra A lo loco Con Janko Saben que era importantísima Saben que tienen dos puntos De partido Obviamente Por parte de G El El overtime Normalmente Con el dinero Que hay siempre Es M16 ¿No? Sí, es de 16k Uf Qué bien Colcera Con las tres bajas Ya te digo Le quitan la última Se ha quitado Broky Pero el daño Que ha hecho Colcera Súper Súper Focuseado Súper concentrado Con esa M4 silenciada Dando un nivel brutal Y lo dicho Dos puntos de partido De nuevo para Face Salvaba un par de ellos Eje En el tiempo reglamentario Vamos a ver Si los genios malvados Tienen todavía algo más En la recámara Algo más en el tanque Porque la verdad Que se han vaciado Y de qué manera Le están viendo a Izan Hacer esos saltos En la zona de oscuro Rain que tiene el ángulo Nico que le está acompañando Muy agresivos en corta A los jugadores Del equipo de FaceClan Con ese humo en Xbox Le va a permitir Incluso mirar A los que vienen por corta Cuidado Porque puede ser la play De señor Javar No lo han escuchado No sé Hasta que punto Han escuchado El tic del molo Y efectivamente Si lo habían hecho Vaya tarta de Taric Y Nico que tiene que recular Tiene que ceder terreno Se va a jugar Taric Con la flash El timing es bueno Porque Nico está reposicionando Acaban de ganar Corta lo sabe Nico Tiene que gastar su propia utilidad Tiene que empezar a moverse El equipo de FaceClan Para defenderse Pues Nico que pega la bala Olof que se defiende Con el humo De momento dejan la ronda Cuidado con cerca Pero la piña es tremenda Madre mía Lo que queda tirada Es una cabeza nuclear Vintage Meister Que se lleva el primero Se lleva el segundo Se queda hasta en un 2 para 2 2 para 1 Solo Briss Contra los jugadores Del equipo de FaceClan Broky con el AWP Con cera con el rifle De francotirador No es de las mejores situaciones Pero tiene que intentar jugar El equipo de FaceClan Pues poco a poco Briss habiendo ángulos Ahí termina De cambiar Le tiembla un poquito el pulso Briss Tremendamente complicada Pero como dice Muchos son dos AWPs Igual todavía tiene algo de chance Además Incluso a Broky Al letón No le hemos visto usar demasiado El AWP Lo que me diría Pero sí Le acaba pegando la bala No le hacía falta más Estaba terriblemente enchufado Vaya mapa que se ha marcado el chaval Vaya mapazo Y vaya serie de FaceClan Que se acaba llevando esto por 2-1 Hemos tenido que ir al Decider Hemos tenido que ir al Overtime Pero ha merecido la pena Counter Strike de Quilates Y al final es FaceClan Que demuestra Que lo de Copenhagen No era como decían Muy todo el sueño de la noche De verano No era el sueño de la noche danesa Sino que este equipo Igual tiene algo más que decir En la escena internacional Muy buena Muy buen partido En líneas generales Del equipo de FaceClan Se hacen vencedores De este mejor de 3 Con un 2-1 Muy peleado Por parte de Evil Geniuses Pero también te tengo que decir Una cosa Pedro Evil Geniuses Ha dado una cara Que no es la normal O sea Han estado jugando a un nivel Que no es el que nos tienen acostumbrados Les ha hecho mucho daño Todo el lado terror Del equipo de FaceClan No hemos visto Esas plays tan claras De Ethan No hemos visto a Bristol Enchufado Y Zerk Se ha tirado un nuke entero Sin AWP Pense que ha sido el top frugger No sé Me ha sabido un poco raro La Evil Geniuses Ha sido extraño Ha sido un día extraño Me parece que están En ese punto De quitarse la resaca Pero que todavía no están al 100% Y FaceClan en cambio Están en un estado de forma increíble Los jugadores Sobre todo los Meisters Me parece que está siendo El mejor del equipo Pero de calle A ver, no sé si el mejor Porque hay un tal Nico por ahí Que claro Sí, pero Nico Es más intermitente en algunos mapas Es que Olofa están todos Sí, sí, sí A ver, estadísticamente Son los dos mejores del equipo Es verdad que Nico está Incluso por encima del sueco Pero la verdad que son los dos Que han tirado el carro Y me gusta también Highlights de Colcela Sobre todo para mí Los clashes siempre es un seguro de vida Con la SG El brasileño está dando un nivel tremendo A Broky Que siempre tenemos ahí también Un poco con el San Melito Que solo juega de terror Pero es que como juega No, no juega muy bien Y te iba a comentar Pedro Que al final te estás dando cuenta Que es un equipo Un equipo de FaceClan Que Nico se está sabiendo Sacar partido de IGL Y eso era muy importante Porque lo que pasaba Es que perdía más tiempo Ordenando a sus jugadores Que intentando dar su mejor cara Y cuando tenía el mejor nivel FaceClan Era porque Nico se aprovechaba Sí, señor Y creo que se está dando cuenta Que tiene que intentar sacar Ese partido a sí mismo Le está sacando mucho partido También a Colcela Broky lo está haciendo muy bien Desde aquí Jordi de 10 Y... Y Reign, eh Que Reign, yo te digo Al final es verdad Que estadísticamente En toda la serie No ha sido los destacados Pero ha tenido rondas Muy clave Y mapas específicos En los que ha estado Muy muy bien el noruego No sé Al final te estás dando cuenta De que en Face Están jugando los cinco Sí A un gran nivel Y que es verdad Que sí que es un equipo Que sigue teniendo mucho Margen de mejora Que hay que darles también Un poquito más de tiempo Porque realmente es que Colcela y Broky Llevan aquí Llevan aquí como que dice Dos días Sí No hay nada Hay mucho margen De mejora todavía Digo que sigue teniendo Que buscarse más partido Como IGL Como tú dices Que parece que sí Que está dando un poco Con la tecla Pero al final Pues eso Hay que tener un poquito Más de paciencia Pero este Face A mí por lo menos Me está empezando a convencer Sí Parece que es un equipo Que puede estar en ese top 10 No en el top 5 Porque creo que todavía Les queda mucho Pero por lo menos Ya puedes estar peleando En el top 10 Y Evil Geniuses Que sigue siendo un equipo Que parece que contra Astralis Juega de 10 Y contra equipos Que no tiene tan preparado O no se espera Que le hagan ciertas cosas Le cuesta más Y volvemos otra vez Al tema de las resacas De los Parece un meme Pero es que ganan un torneo Y el siguiente lo juegan fatal Ganan un torneo Y el siguiente lo juegan fatal Sí No sé hasta qué punto Al final es un poco Producto de esa personalidad Como decía Janko De esos altibajos Que tienen anímicamente Los jugadores Si es por el tema De que realmente Se relajan Después de haber ganado Un torneo O al siguiente Con no sé Si es más presión O menos presión No sé si Realmente es que No les termina De entrar En encajar Esa Digamos Esa mecánica Esa dinámica De estar torneo 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 Y en todos Con muy buen nivel Esa alternancia Pues la verdad Que se está viendo clara Sobre todo En ciertos eventos Porque A ver Es verdad que hoy No han estado del todo bien Pero No, no Han dado buena cara Sí O sea No hay que Quiere ver El vaso medio lleno Y no medio vacío Y quiero pensar Que es Que Face hoy Ha estado muy bien Sí Es lo que te iba a decir No hay que quitarle mérito A FaceClan Porque ha jugado de maravilla Pero Evil Geniuses Se ha quedado en ese inferno Con unas rondas Un poco pobres En el nuke Han perdido muchísimos De takes en la bomba de B A ver Que creemos que Eje Puede dar más de sí Eso está claro O sea que No ha dado su mejor versión Pero tampoco ha sido De paupérrimo El Dayer El Dayer sí El Dayer sí Que fue un partido muy malo Fue un 2-0 muy rápido Y bueno Estamos viendo ya el bracket Pedro Al final 100 tips contra El equipo de Vitality Partidazo Y luego un Astralis FaceClan Que eso Puede ser La bomba 2017 is back Pues la verdad que sí Se ha quedado Bueno Al final era un torneo De 8 equipos De los cuales Pues con permiso De los chinos Había muchísimo nivel Quizá un poco excepcionado Por la performance Eso sí Es verdad que no me ha terminado De gustar Pero bueno Sabes que te van a quedar Buenos equipos En semifinales Sí o sí Y la verdad que Como bien comentas Mañana tenemos dos partidazos Porque el Vitality 100 tips Lo veo muy muy igualado Están jugando muy bien Los australianos Y vamos a ver Porque con Vitality Es lo que tú decías Un poco No sabe uno qué esperar ¿No? Si Saibu está bien Y Alex quiere acompañar Pues tenéis dos jugadores Y no tienes uno Estamos viendo que Sox Todavía se está acoplando Dentro del equipo Pues normal Es un tío que viene De dar muchas ideas Es IGL Juega muy solo A lo mejor No encaja del todo De primeras con el británico Vamos a ver cómo Surge esa mezcolanza Y RPK Pues que sabes que El CT te va a dar mucho Del Terro es Muy inconsistente Hay días que muy bien Hay días que muy mal Pero eso en realidad Eso es lo que tiene Vitality El gran problema que tiene Vitality Para mantenerse el top 5 Mejores equipos Es eso Que es muy inconsistente Es un equipo que depende Demasiado de Saibu Pero bueno Si está Saibu Puede ganar casi cualquier equipo Sí bueno Es algo que también Al final podemos decir De IG Que es un poco por No solo de un jugador Lo de Vitality Es mucho más Llamativo Evidentemente Es Saibu Dependencia pura y dura En el caso de IG Pues es más de un tema De equipo Que cuando están los 5 Y están a buen nivel Son capaces como tú decías De ganar absolutamente A cualquiera Pero realmente Cuando no terminan De cuajar Pues acaban sufriendo Y hoy lo han hecho Contra Face Dando buena cara Como tú decías Pero al final Acaban sucumbiendo Tenemos protagonista Uno de los jugadores De los que más hemos hablado En la serie El bueno de Broky Nuestro amigo Jordi A ver qué nos cuenta En la serie de jugadores a round of Dust 2. It looked like FaZe were going to lose it. How did you turn it round? I don't know, I just jumped down CT. I knew one of them was low, so I just jumped down and killed them both. I know you're tired right now, but you're also incredibly calm. You were so calm on that LAN, and yet before you joined FaZe Clan, most of the scene hadn't heard of you. This is your biggest tier one experience. How on earth are you so cool? I don't know, actually. No clue at all? I don't know, actually. You're playing with Legends. What was it like when you got the call? I was surprised. I didn't expect it, so now I'm playing with them, so it's nothing special. It's nothing special apparently playing with Cold Zero and Niko. You could have told me different. Why is it nothing special? Is it just as you expected? Because I need to perform, so I just don't think about that. I'm trying to think about enemies. Well, what are you thinking about Astralis as an enemy in the semifinals tomorrow? I think it's going to be a good match. We won against them on blast, so it should be a good match. A best of one though, Brockie. I mean, FaZe Clan, they haven't actually played against Astralis in a best of three on a LAN. The only best of three you guys have played was ECS. That was online. Can you win tomorrow? We will do our best. No, that's not a yes or no. Come on. Yes. Thank you very much, Brockie. Congratulations. Go and get some rest. We'll see you tomorrow and let's head back to the desk right now. Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 franqui Cómo te queremos Claro, claro, claro Bueno, pues hablando de Astralis Hombre, le pregunta a Broky Que ya vemos que tiene el mismo don de palabra que Jordi Los dos de la misma escuela Van lentito Cada uno es bueno en su tema Lo que te iba a comentar Le está hablando a Jordi Digo, a Broky Y le dice Y le dice Franqui Bueno, vais a jugar contra Astralis Y dice el puro de Broky Y bueno, les hemos ganado en Blas Y le ha hecho, sí En un mejor de uno Lleváis años sin jugar un mejor de tres contra Astralis Ha sido como, bueno El golpe no lo hemos visto venir ninguno Venga, campeón Que ha estado muy bien lo de la Blas Pero ahora A ver más pitas a ver qué pasa contra Astralis Bueno, pues oye Pues a ver qué tal Ha dicho que él no se siente No siente nada especial por jugar con los jugadores Dice que tiene una buena performance Que le llaman Y dice Pues yo juego con ellos No me preocupo Oye, ¿qué sientes al juego al lado de leyendas? Me da igual Yo no me preocupo Ni por los nombres de los aliados Ni por los enemigos Yo hago mi... Solo pienso en... En matar En matar Porque está A mí le ves un poco robot Pero bueno, tenemos otra entrevista más, creo Sí, a ver Con quién nos toca ahora Con... Ah, con... Ah, con Aymapet A ver qué nos cuenta Chet El bueno de Chet ¿Cómo estás ahora? Yo digo Solo perdí, no lo más ¿Por qué crees que no podías darlo? Porque Faze, ellos hicieron muchos retos Pero hay veces que te pareces como la mejora No estoy muy seguro Están jugando muy bien Estrategicamente Y creo que todos los individuos Están jugando en un excelente Están jugando en un excepcional ¿Por qué crees que el rol ha cambiado? Están jugando en un excepcional Están jugando en un excepcional Están jugando en un excepcional En general simplemente ha dicho que estratégicamente Faze ha estado muy bien Que es un equipo que además Lo que preguntaba Dice, sí, sí Dice, ¿crees que esto puede ser El principio de una gran rivalidad? ¿No? En plan el pique ahí Eje Faze Que había algún tuit Incluso en medio del partido Que lo sugería Y decía Bueno, dice ¿Quién sabe? Pero desde luego son un rival Muy molesto Como tú decías Ah, no Y no Para jugar con ellos O sea que No estaba No estaba de todo Dice Como si no fuera suficiente Como si tuviera bastante Con AstraZeneca y con Iquid Ahora están todos jugando bien Pues menudo lío No sé Se van a inventar 35 derbis Con Evelines Pues sí, al final Pero lo que te iba a decir Pedro Me han gustado también Las palabras que tenía Chet Diciendo Hemos sufrido lo mismo que en Malmo Creo que eso es algo Que tenemos que tratar Y es que es la sensación Tienen el problema identificado Por lo menos ¿No? Saben que después de un torneo No puedes llegar al siguiente Y dar estas caras Que es que no Ni medio Es que Perdón que te corte Ves el EG de Nueva York Y ves el EG de Starladder Y no pareces El mismo equipo que en Malmo Que en Beijing Y me ha gustado mucho Lo que comentaban Porque es verdad Energy ganó el Aien de Shanghai Contra el equipo de Tai Lue Contra Gambit Contra uno de los dos jugó No recuerdo ya O sea, fue en agosto El año pasado Y es cuando se estrenó IMAP Chet como coach Sí, sí Te iba a decir Que comentaba lo de Lo de la incorporación Como Stanis de IGL Que todavía está trabajando en ello O sea, por lo que decía Que obviamente todavía Hay que darle más tiempo Que está empezando a dejar su sello Etcétera, etcétera Y bueno, que al final Pues eso Hay que ser también Cautos con EG Decía que tienen un torneo No sé si es Starladder En Shanghai No, la SEA Invitacional O algo así creo que es No recuerdo el nombre Pero creo que no tiene nada que ver Con los rusos Se le preguntaba un poco Frankie Que es lo que viene A continuación para EG Que ha tenido una muy buena temporada Pero de cara a la siguiente Dice que bueno Que al corto plazo Pues ese torneo en Shanghai Que tendrán que prepararlo Estudiar los errores Y demás Pero bueno La verdad que hoy ha sido Justo vencido del equipo De Space Yo creo que muy merecido A pesar de que Broky No lo externalizaba Yo creo que tienen que estar Más que contentos Porque han ganado A un equipazo como es EG Y mañana tendrán ese Pedazo de partido Contra Astralis Que yo creo que va a ser Un hueso duro Un revés Pues nada Muito Nosotros que terminamos Esta jornada Cerramos aquí la fase de grupos Mañana que empezarán Ya las semis En el stage Así que nada Quedan tres partiditos Dos semis y una final De más alto nivel Así que esperemos que Igual que habéis hecho hoy Y os estamos muy agradecidos Que continuéis apoyándonos Durante todo el fin de semana Y acompañándonos En estas retromisiones Que ya los partidos Merecen la pena Sí exactamente Ya sabéis Dormir es de cobardes Nos vemos mañana chavales Adiós 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 Gracias.